Hola gente sin que hacer, Mundo Novel Fanfic les agradece su presencia en el canal. Los contenidos aquí son solo con el fin de entretener. Las novelas, no me pertenecen, créditos, aplausos y besos a sus respectivos creadores. Sin más. Dale. One Piece. El puño del mundo. Capítulo 101 al 120. Al mismo tiempo que Neru atacó, Dice también reaccionó, condensando instantáneamente su poder dominante en su cabeza, con su cabeza oscura, dio un cabezazo al ataque giratorio de Neru. Auge. La patada de Neru aterrizó en la cabeza de hierro de Bryce, y una onda de aire aterradora estalló instantáneamente, y el rostro de Bryce mostró un rojo anormal. Que genial. Pervertido. Al ver la reacción del oponente, la mente de Neru brilló. El cuerpo giró varias veces en el aire y luego cayó al suelo, y las cejas de Neru saltaron levemente. La pierna resultó herida. Aunque ya había ideas relacionadas antes, todavía era un poco reacio a usar tal movimiento en la primera batalla. Sintiendo el dolor desgarrador en su pierna derecha, el rostro de Neru no cambió. Los huesos no estaban rotos y aún podía aguantar. Te reconozco. La cara de Dice estaba anormalmente roja y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Neru. Al momento siguiente, sus ojos se pusieron blancos y su cuerpo cayó hacia atrás. ¿Eh? Al mirar al oponente caído, Neilu no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Si el oponente no hubiera quedado atónito por un momento porque la armadura dorada de su cuerpo desapareció repentinamente, revelando un defecto, nunca habría podido derrotarlo. Después de confirmar que el oponente estaba inconsciente, Neilu se acercó a recoger su pistola negra y la colgó nuevamente de su cuerpo. Sosteniendo la familiar pistola negra, Neilu recordó de repente varias batallas anteriores con Rhodes, en las que el enemigo le había quitado el arma que tenía en la mano. Justo cuando el enemigo pensaba que había ganado, confió en sus puños para matarlo. Esta vez, parece que hizo algo similar. Pensando en esto, Neilu miró a Dice que ya estaba inconsciente. Aunque soy francotirador, también sé un poco de boxeo y patadas. El agitado océano dorado, los agitados pilares dorados, el gigante dorado parado en el suelo y los sonidos aterradores que estallaron uno tras otro. El movimiento que se produjo en este lugar atrajo desde hace tiempo la atención de toda la isla. Poco después de la batalla, a excepción de Genos y Bonis, que se quedaron en el polar, el resto de los piratas de Rhodes también llegaron al lugar. ¿Qué diablos ha pasado aquí? Pekín y Shiaki observaron conmocionados el relieve completamente cambiado. Si no recuerdo mal, antes era un magnífico casino dorado, el edificio más llamativo de esta isla Lavis. Pero ahora todo ha desaparecido y lo único que pueden ver es una ruina. Una ruina que brilla con luz dorada. Es aún más exagerado que el que ha visitado su explosivo grupo. Sin embargo, Rhodes y los otros tres están bien, lo cual es suficiente. ¿Estas luces doradas, no pueden ser doradas? Mirando las ruinas doradas de la posguerra frente a él, Pekín bromeó. Al oír esto, Nia miró a Pekín. ¿Eh? Al no recibir la queja esperada de Nia, Pekín se quedó atónito por un momento, luego se tumbó en el suelo y lo raspó con las uñas, para luego colocar el polvo de oro raspado frente a sus ojos para mirarlo con atención. En realidad no es oro, ¿verdad? Demasiado. ¿Cuánto oro hay? Pekín, Shiaki y Beppo yacían en el suelo, raspando por todos lados, como si nunca hubieran visto el mundo. Ni siquiera Gai sabía de dónde había sacado un juego de herramientas para raspar el polvo de oro y recogerlo. Es sólo una capa de polvo de oro, no vale nada. Mirando a las cuatro personas inútiles, Nia miró a Bacara que estaba sonriendo a su lado y no pudo evitar poner su mano en su frente. Es tan vergonzoso. El nuevo socio pensará que todos son idiotas. Eres tan alto. Mi nina miró la cara desconocida que estaba al lado de Nia. La otra persona tenía el mismo cabello rosado que ella y su figura también era muy llamativa. Sin embargo, la altura del otro grupo también era muy sobresaliente, casi igual a la del Capitán Rhodes. ¿Nuevo socio? Robin miró a Bacara en secreto. En ese momento, Bacara todavía vestía el uniforme en el casino y parecía una persona de élite en el lugar de trabajo. Esta nueva compañera parecía tener una posición similar a la de ella en el grupo. Robin de repente se sintió un poco nervioso. Se había unido a los piratas de Lot por capricho, pero después de pasar un tiempo con ellos, a Robin realmente le agradaron todos en el barco. Especialmente después de que Lot escapó perfectamente de Cepir, Robin se sintió aliviado. Por ello, quiso desempeñar su papel en el grupo y convertirse en una compañera reconocida por todos. Estos dos son prisioneros ¿verdad? Lugo abrió hábilmente el campo de habitación y sacó directamente los corazones del cabezón Tanaka y del masoquista Daesh. Además, ¿no dijiste que viniste a ganar dinero? ¿Por qué hiciste tanto ruido? En resumen, no me conformo con ganar un poco de dinero, sino que quiero personas y dinero. Lot se acercó con tesoro en su mano. La fuerza de este tipo sigue siendo buena. Aunque fue derrotado directamente por el vacuán de Lot, sobrevivió tenazmente. Habitación, Lugo abrió hábilmente el espacio de habilidades e hizo lo mismo, sacando el corazón de tesoro. Denle a este tipo un tratamiento simple. Rob desarrojó a Téxolo frente a Lugo. Aunque el oponente todavía estaba vivo, había perdido completamente el conocimiento. Si no recibía tratamiento, podría no despertar por un tiempo. La habilidad de este tipo es bastante buena. Lugo lanzó una mirada interrogativa a Rodes. ¿De verdad quieres tratamiento? ¿No quieres fruta? La batalla terminó demasiado rápido y no llegó a tiempo para unirse a la batalla. Sin embargo, incluso desde la distancia, podía ver las habilidades exageradas de la otra parte. Ese gigante dorado extremadamente poderoso, incluso a media ciudad de distancia, podía sentir el poderoso impulso. Si la suposición es correcta, el oponente debería ser un usuario con la habilidad fruta dorada. No hay duda de que se trata de una fruta que puede aportar una enorme riqueza a su grupo pirata. Es realmente bueno. Rodes asintió y entendió lo que Lugo quería decir. Sin embargo, en este mundo hay muchos talentos de todo tipo. Si quiero convertirme en la mayor potencia del mundo, no basta con confiar en mí mismo. Por cuestiones financieras, en lugar de cultivar un talento adecuado desde cero, todavía quiero controlar directamente a la persona que ha crecido. Dicho esto, Rodes señaló a techo lo que estaba colocado frente a Lugo. Este tipo no solo es un poderoso usuario de la fruta del diablo, sino también un mago de los negocios. También es el futuro de nuestro grupo pirata. En comparación con los robos repetidos, la cooperación a largo plazo es más estable. Como se esperaba de ti. Lugo finalmente entendió lo que Rodes quería decir y le arrojó los corazones de los tres. Sus corazones están en nuestras manos, así que podemos usar esto directamente para chantajearlos. ¿Pueden sentirlo cuando le sacan el corazón? Es difícil decirlo. Lugo negó con la cabeza. Cuando usa el poder de las frutas quirúrgicas para cortar personas o quitar partes, la otra persona no sentirá nada especial. Sin embargo, antes de esto, solo había intentado quitarle el corazón a algunas personas comunes. Para un tipo tan poderoso, Lugo no estaba seguro de si la otra parte podría sentirlo. Tratar primero. Rodes miró los corazones en su mano. Yo, perdí, Techo lo abrió los ojos y miró el cielo azul, con los ojos vacíos. ¿Al final sigo sin poder hacer nada? Estela, simplemente perdido. Bajo el tratamiento de Lugo, el brazo lesionado de Rodes debido al uso de hegemón y Fist se ha recuperado por completo. No solo eso, con la ayuda de Goldfinger, Rodes volvió a su forma incluso más fuerte que antes. Además, después de una batalla real, Rodes sintió claramente que tenía una comprensión más profunda de hegemonía y la técnica de boxeo derivada de ella puño de hegemonía. Si usas Baphist ahora y controlas la potencia de salida, ya no debería ser una carga para tu cuerpo. En este caso, incluso en una batalla, me temo que se puede utilizar varias veces seguidas. Pensando en esto, Rodes se sintió satisfecho. Este será su movimiento habitual a partir de ahora. Al menos salvé mi vida. Rodes miró a Téxolo tendido en el suelo. Obviamente, las lesiones en su cuerpo en general se han recuperado, y con el cuerpo del oponente, ahora puede moverse normalmente. Sin embargo, Téxolo simplemente permaneció tendido en el suelo, mirando las nupes en el cielo con ojos apagados, sin saber qué estaba pensando. No es como si le hubieran ganado el autismo. Pensando en Monlid Moria, quien fue golpeada hasta el estado autista por Kaido y todavía acurrucada en el delta del diablo, y mirando a Tesoro tirado en el suelo como un pescado salado, Rodes no pudo evitar tener dolor de cabeza. Originalmente quería que Téxolo fuera su sustento a largo plazo. Y, por supuesto que, incluso si tengo mucha riqueza, todavía no puedo controlar mi propio destino. Téxolo miró las nupes en el cielo, y las nupes agrupadas parecían parecerse a Estella a sus ojos. Esa era la eterna luz de la luna blanca en su corazón, y también era el eterno dolor en su corazón. Si mueres así te veré en el cielo, Estella. No, Estella debería estar en el cielo. Y la gente como yo probablemente irá al infierno. Sin embargo, esto está bien. Debe haber algunos en el infierno, los llamados dioses, dragones celestiales. ¿Abandonar? La voz de Rodes llegó de repente a oídos de Téxolo. ¿Vas a morir con arrepentimientos? En este caso, incluso si mueres, no podrás enfrentarte a ti mismo. Las palabras de Rodes fueron como un cuchillo clavado en el pecho de Téxolo, devolviéndole un rayo de luz a sus ojos. ¿Lástima? Mientras murmuraba, la expresión de Téxolo gradualmente se volvió feroz, y los recuerdos que habían estado enterrados profundamente en su corazón resurgieron en su mente. La gentil Estella, el dragón celestial que la arrastró, el traficante de esclavos que la vendió y la marca que dejó tras de sí. ¿Cómo no voy a arrepentirme? Todavía no he derribado a esos tipos. Al ver a Tesoro rugir con una expresión feroz, Rodes no pudo evitar aplaudir. Bien. Muy enérgico. Parece que no estás planeando suicidarte. Entonces, podemos hablar de nuestros asuntos a continuación. Mientras hablaba, Rodes sacó un corazón que estaba separado por un poder especial de sus brazos. Incluso en las manos de Rode, el corazón aún latía con fuerza. Después de apretar ligeramente y observar el cambio en la expresión de Téxolo, Rodes relajó su corazón. Como puedes ver, este es tu corazón. Rodes le mostró el corazón en su mano al oponente. No tienes muy a menudo la oportunidad de ver tu propio corazón. ¿La capacidad de las frutas quirúrgicas? Al pensar en el usuario de la habilidad fruta quirúrgica de los piratas de Rodes, Tesoro de repente entendió. Dime qué quieres de mí. Sin importarle más el corazón de Rodes, Téxolo recuperó la compostura. Después de que Rodes despertara los recuerdos profundos de su corazón y reavivara el deseo de supervivencia y la llama de la venganza, Téxolo comenzó a pensar con calma sobre la situación actual. No hay piratas de buen corazón. Fue derrotado por el otro bando. Como el otro bando no le quitó la vida, naturalmente querían obtener otras cosas de él. Sin mencionar que la otra parte también obtuvo su propio corazón y controló su vida a través de la habilidad de la fruta del diablo. ¿Es por eso que usaste palabras para despertar mi creencia en la supervivencia antes? De hecho, para ellos es más útil estar vivo que una persona muerta. Y lo que tengo es lo más atractivo, por supuesto que es dinero. Rodes miró a Téxolo con un destello de luz en sus ojos. Quiero 5.000 millones de bailes. 5.000 millones de belly. Téxolo quedó un poco aturdido. Pensó que Rodes, que había dominado su corazón, aprovecharía la oportunidad para hacerle otras exigencias. Después de todo, he decidido vivir por mi objetivo y lo aceptaré sin importar las condiciones. Quiero menos. Al ver la reacción de Téxolo, Rodes comprendió al instante. ¡Qué rico! Digno de ser el emperador dorado. Incluso para los Yonko, la recompensa era inferior a 5.000 millones de belly. Inesperadamente, semejante cifra no sorprendió en absoluto a la otra parte. Efectivamente, todavía tenía muy poca experiencia. Cada año. Añadió Rodes. 5.000 millones de belly por año. ¿Eso es todo? Téxolo miró a Rodes. Como la otra parte ha captado su corazón, la petición que le hace no puede ser un trato único. Si fuera él, después de tener la vida y la muerte de la otra parte en sus manos, definitivamente exprimiría todo el valor de la otra parte. En comparación, la petición de 5.000 millones de belly al año realmente no vale la pena mencionar. El coste de su gestión por sí solo es mayor. ¡Qué rico! Al ver la reacción indiferente de Tesoro, Rodes de repente sintió amargura en su corazón. Es genial ser rico. Te ves estúpido así. ¿Puedo preguntar cuál es tu objetivo? Pasando por alto el asunto de los 5.000 millones de belly, Tesoro de repente le preguntó a Rodes. ¿Meta? Rodes todavía estaba pensando en las condiciones que le propuso a Tesoro. Es todavía menos. Realmente no esperaba que Tesoro fuera tan rico. Convertirse en la mayor hegemonía del mundo. Rodes respondió casualmente. ¿No es para convertirse en el rey de los piratas? He visto a muchos piratas como tú que sueñan con convertirse en el próximo rey de los piratas. Incluso si eres el rey pirata, aún así serás ejecutado. Rodes meneó la cabeza. Quiero ser el mayor hegemón de este mundo. ¿El mayor hegemón? Si hablamos de quién es el mayor hegemón en este mar, no es el cuartel general de la armada, ni los cuatro emperadores de los piratas, ni los siete señores de la guerra del mar, ni los llamados reyes del mundo subterráneo. Es el gobierno mundial. O en otras palabras, son los dragones celestiales, la raza de dioses que gobiernan este mundo desde lo alto de Marijoa. ¿Quieres ser el mayor hegemón? Entonces, en primer lugar, tenemos que derribar a la persona que originalmente ocupaba ese puesto. Tesoro sonrió. La batalla con Rod finalmente lo hizo despertar. Incluso si puede controlar la mayor parte del oro de este mundo, controlar mucha riqueza e incluso influir en algunas decisiones del gobierno mundial. Sin embargo, si no existe un poder correspondiente que lo proteja, todo esto no es más que un castillo en el aire. Y confiando únicamente en su propia fuerza, no puede luchar contra el actual gobierno mundial en absoluto. En este caso. Ser el más grande. Déjame ayudarte a lograr la nueva hegemonía de este mundo. ¿Eh? Rod miró a Tesoro con sorpresa. Solo quiero tu dinero, ¿por qué me lo entregaste? Yo, una vez, detener. Rod interrumpió a Tesoro. En este mundo nunca han faltado personas con pasados trágicos. Rod también sabía un poco sobre el pasado de Tesoro, y realmente no quería oírlo contarlo otra vez. Qué líder más incomprensible. Tesoro miró a Rod y no pudo evitar soltar una risa baja. Entonces, seré franco. Si quieres lograr una nueva hegemonía, inevitablemente serás enemigo del gobierno mundial. Un objetivo así no lo puede lograr un solo grupo pirata. Puedo ayudarte. Ya sea dinero, fama o la conexión entre todas las partes, puedo hacerlo por ti. Correspondientemente, Rod extendió la mano e interrumpió a Tesoro. Un dragón celestial, cierto. Ante la mirada sorprendida de Tesoro, Rod no explicó mucho. El llamado líder debe llevar los sueños de los demás y seguir avanzando, y en consecuencia, los demás solo deben seguirme de cerca. ¡Qué gran discurso! Al mirar los agudos ojos de Rod, Tesoro no pudo evitar sentir un poco de expectativa en su corazón. Entonces apostaré mi futuro en usted, capitán. Sin embargo, no abordaré su barco por el momento. En comparación con navegar con ustedes, debería poder desempeñar un papel más importante en el mantenimiento del plan original. Por supuesto. Rod asintió. Por supuesto que entendió esta verdad. Incluso si Tesoro los siguiera en el polar, solo sería una fuerza de combate extra poderosa. Pero si se le permitiera desarrollarse solo, como una línea oscura oculta, el papel que podría desempeñar sería grandioso. La riqueza infinita puede garantizar que a los piratas de Rod nunca les falten fondos. Las fuerzas del mundo subterráneo pueden proporcionar a los piratas de Rod todo tipo de información importante. Y la influencia de Tesoro en el gobierno mundial también puede resolverles muchos problemas. Por ahora solo necesitas proporcionarnos fondos y algo de información. No solo eso, Rod no tenía la intención de decirle a todos los miembros de la tripulación que Teso iba a unirse en este asunto. Los secretos, por supuesto, son más seguros y menos personas los conocen. El resto de la gente solo necesita saber que ambas partes están cooperando. Mientras hablaba, Rod arrojó el corazón de Tesoro a la otra parte. ¿Este? Teso lo tomó su corazón, su cara llena de sorpresa. Dado que ya son mi propia gente, no utilizaré medios de tan bajo nivel. Lu, restáuralos. Al escuchar el grito de Rod, Lu, que estaba parado en la distancia, se acercó y usó su habilidad para restaurar el corazón de Tesoro. ¿Necesitas que haga las paces con Joker por ti? Ese tipo es una persona astuta. Mientras sepa que no puede hacerte nada, definitivamente elegirá cooperar. Ya sea en el gobierno mundial o en el mundo subterráneo, tiene mucha influencia. No hay necesidad. Rod hizo un gesto con la mano. Él es diferente a ti. Él ha sido sentenciado a muerte por mí. Desde el principio. Al oír esto, Tesoro guardó silencio. Él y Doflamingo eran solo socios, sin mencionar que él también hizo su fortuna robando a Doflamingo. Fue solo porque se hizo más fuerte que los dos bandos pasaron de enemigos a socios. Pero, ¿y en cuanto a sentimientos? No existe tal cosa entre ellos. ¿Estás de acuerdo? Lu miró a Rod y preguntó. Sí. El negocio se resolvió aquí, y los otros miembros de los piratas de Rod llegaron bajo el liderazgo de Neru, y Beppo miró a Tesoro con curiosidad. ¿Este tipo realmente puede controlar el oro? ¿No significaría eso una cantidad incontable de dinero? Después de un intercambio amistoso. ¿Intercambio amistoso? Las comisuras de los labios de todos se crisparon levemente. El llamado intercambio amistoso significa golpear a alguien hasta casi matarlo y luego rescatarlo. Tesoro prometió proporcionarnos 5 mil millones de baileys de fondos cada año. 5 mil millones. Cada año. Varias personas exclamaron y los ojos de Nia adoptaron por completo la forma de baileys. Quiero ampliar y renovar el Polaris. Gray quería sacar herramientas y construir un nuevo acorazado en el lugar. Parece que podremos comprar algunos libros nuevos. Robinson rió. Podemos comprar algunos ingredientes de alta calidad para agasajar a todos. Mi nina señaló con el dedo. Cuando iba de compras antes, no compraba muchas cosas porque le preocupaba el costo. También hay utensilios de cocina y vajilla que es necesario reponer. Bonita ropa. Jefe Rod, vamos a personalizar los uniformes, super genial. Por favor, esta es nuestra única petición. Jejeje tilde tilde. Bebo no sabía que pensaba y una sonrisa sospechosa apareció en su rostro. Entonces, todos sigan comprando, no ahorren dinero, simplemente tomen lo que quieran. Rod hizo un gesto con la mano y dijo generosamente. Esta compra es mi regalo extra. Tesoro agitó su mano y una gran cantidad de oro surgió y se condensó en varios ladrillos de oro frente a él. Para ti. Impresionante. Mirando los ladrillos dorados frente a ellos, Pei y Jin y Shiaki se apresuraron y los tomaron para morderlos. Es real. ¿Cuánto valen estos? Alrededor de mil millones. Robin lo convirtió rápidamente. Tanto dinero. Jefe Rod, vamos de compras. Pei y Jin y Shiaki recogieron los ladrillos dorados del suelo y se marcharon con entusiasmo junto con Bebo y los demás. Minina y los demás incluso llevaron a Bacara a comprar ropa. Eres médico, ¿verdad? Varias piedras enormes volaron, y Yisen, un espadachín ciego con ropa púrpura, bajó de ellas, usando un bastón como palo ciego, golpeando el suelo y caminó hacia Lu, preguntando. Hay varias personas afectadas por la batalla aquí, me pregunto si puedes ayudarlas. Al mirar a las personas que fueron movidas de las piedras por la habilidad de Yisen, Lu frunció el ceño levemente. Estas personas tenían grandes áreas de quemaduras en sus cuerpos, e incluso había algo de polvo dorado brillante en las partes quemadas. A primera vista, fueron heridos por la habilidad de tesoro en la batalla anterior. Déjamelo a mí. Lubo abrió su espacio de habilidades y trasladó a los heridos a una sala médica sencilla no muy lejos. De hecho, acababa de tratar a algunas personas heridas. Aunque era un pirata, Lubo todavía tenía un poco de bondad en su corazón, especialmente como médico, no podía simplemente ver a alguien morir sin ayudar. Muchas gracias. Yisen se inclinó profundamente ante Lubo. Tío, no eres de la marina, ¿verdad? Rob miró a Yisen y no pudo evitar preguntar. No. Entonces, ¿por qué seguís protegiendo a la gente? El rostro honesto de Yisen mostró una sonrisa. Por supuesto, porque la gente está aquí. Por supuesto que es porque la gente está aquí. Al escuchar la respuesta de Yisen, varias personas quedaron un poco atónitas. Tezoro era originalmente una persona común y corriente de la base de la sociedad, y una vez se convirtió en esclavo de los dragones celestiales. En la primera mitad de su vida, nunca había sentido la sensación de estar protegido. Después de ganar poder, se convirtió en un villano estándar. Y aunque Rob y los otros tres pensaban que no eran villanos imperdonables, definitivamente no eran el tipo de personas que harían lo correcto. La gente como Yisen es muy rara, por no hablar de los piratas, incluso en la marina. Entonces, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te convertiste en pirata? Después de responder la pregunta de Rob, Yisen también les preguntó. Aunque no podía ver, veía más claramente que nadie. Los tres chicos piratas que estaban frente a él también eran personas de buen corazón. Por supuesto que es porque hay muy poca gente de la marina como tú. Las palabras de Rob dejaron a Yisen en silencio por un rato. Estaba profundamente conmovido por la inacción del gobierno mundial y la corrupción de la marina. Fue porque había visto tanta inmundicia que decidió destruir sus propios ojos. Sin embargo, no esperaba que un hombre tan joven ya se hubiera dado cuenta de esto. Es hora de que este mundo cambie. Después de un momento de silencio, Yisen dijo en voz baja. Tío. Rob desmiró al espadachín ciego frente a él y se tragó las palabras que estaban en sus labios. Aunque admiraba la justicia recta del otro partido, no eran el mismo tipo de personas. ¿Qué pasa, hermano Rhodes? Nada. Rhodes se burló. Solo espero que puedas mantenerte fiel a tu propia conciencia. Me sentí alentado por la generación más joven. Yisen se rió cuando lo escuchó. Mi persistencia no será quebrantada fácilmente. Al mirar la determinación en el rostro de Yisen, Rhodes tuvo un destello de pensamiento en su mente. Si la marina y el gobierno mundial de este mundo fueran todos personas como él, tal vez elegiría una trayectoria de vida diferente. Eso, el rostro de Yisen de repente mostró una pizca de expectativa y giró la cabeza hacia Tesoro. Hay otros casinos en esta isla. Escuché sobre la reputación de este lugar, por eso vine aquí especialmente. Yisen se frotó las manos, parecía un jugador. Originalmente, el gran casino aquí era el casino más grande y lujoso de Lavis, y Yisen se divirtió mucho aquí antes. Sin embargo, todo el casino, incluidos varios bloques cercanos, fue destruido en la batalla anterior. Esta es la capital del entretenimiento y hay muchos casinos en la isla. Tesoro señaló la dirección donde Pekin y los demás se fueron. Simplemente camina en esta dirección y pronto lo encontrarás. Esto es para ti. Yisen tomó la carta de oro puro lanzada por Tesoro. Esta es una tarjeta dorada emitida solo para los clientes de más alto nivel. Tesoro miró a Yisen y le explicó. Mientras tengas esta tarjeta dorada, podrás disfrutar del más alto nivel de tratamiento en mi lugar. Aunque el gran casino aquí ha sido destruido, mi gran Tesoro será presentado oficialmente pronto. Podrás venir y experimentarlo en ese momento. Definitivamente te satisfará. Desde que decidió apostar su futuro en Rhodes, Tesoro se puso conscientemente del lado de los piratas de Rhodes. Por su actuación ahora, Rhodes está muy preocupado por este espadachín ciego. Además, la fuerza de este espadachín ciego no debe subestimarse y es digna de atención. En este caso, es mejor hacerse amigo de la otra parte. Entonces lo rechazaré irrespetuosamente. Al escuchar que era una tarjeta BID para la gran ciudad del entretenimiento que estaba a punto de abrir, Yisen inmediatamente guardó la tarjeta dorada arrojada por Tesoro, la puso en sus brazos, luego saludó a Rhodes y a los demás, y se alejó con su bastón y espada. ¿Cómo está tu lesión? Después de que Yisen se fue, Rhodes miró a Neilu y preguntó. Debería estar bien después de unos días de descanso. El rostro de Neilu permaneció sin cambios. La lesión en su pierna ha mejorado mucho después del tratamiento de Lugo. Debería poder recuperarse después de unos días más de descanso. Sin embargo, después de conseguir el arma negra, realmente confió demasiado en las armas en la batalla y se quedó atrás en habilidades físicas. Aunque ya había aprendido los seis estilos y compensado algunas deficiencias, no era suficiente. Esta vez, el enemigo era así. Si Rhodes no hubiera derrotado a Tesoro primero, haciendo que Dice perdiera el conocimiento por un momento y fuera atrapado por él, el resultado de su batalla definitivamente no sería optimista. Si era derrotado primero, Rhodes no sólo tendría que considerar su propia seguridad, sino también enfrentarse a múltiples enemigos. Tiene que hacerse más fuerte. Neilu mantuvo la calma en su rostro y en secreto decidió en su corazón que tenía que crecer más rápido en el futuro. Al menos, no debe ser una carga para Rodas. Al sureste de la isla Labis. En comparación con el noroeste, donde se encuentra Tesoros Grand, este lugar es más apartado. La isla Labis es conocida como la capital del entretenimiento y es muy conocida en todo Grand Line. Incluso nobles de varios países y funcionarios del gobierno mundial visitan a menudo este lugar. Como capital del entretenimiento, la isla no está llena de lugares de ocio. También hay algunos hoteles de alta gama ubicados en la zona de ocio en la zona sureste de la isla, que está separada de la zona de ocio en la zona noroeste por la calle comercial en el centro de la isla. El Hotel Labis, que lleva el nombre de la isla, es el hotel de más alto nivel de la isla. Siempre ha recibido únicamente a nobles de varios países y altos funcionarios del gobierno mundial. La batalla ha terminado. En la suite del piso superior del hotel, varias personas estaban sentadas en círculo. Un hombre de pelo corto de color violeta miraba a través de la enorme ventana que iba del suelo o al techo hacia el noroeste, que se había calmado. Es muy ruidoso. Retirando la mirada de allí, el hombre de cabello corto morado fijó su mirada en las personas que estaban frente a él. Entonces, ¿entiendes la tarea que acabo de decirte? Sospecho que el plano del arma antigua Plutón está en manos del aprendiz de Tom, Izeberuk. Lo que tienes que hacer es acecharlo a su lado y encontrar el plano. Completarás la tarea, Rob Luxy. El hombre de cabello morado miró al líder de los presentes. Era un hombre que vestía un traje negro y tenía una expresión severa. Después de todo, sois los más fuertes del CP9 en los últimos 800 años. Simplemente encuentra el plano, ¿de acuerdo? Rob Luxy no habló, pero una paloma blanca parada en su hombro abrió la boca y la voz llegó a los oídos de todos. ¿Podemos arrestarlo y torturarlo para que nos diga dónde está el plano? Spandam. No. Spandam detuvo inmediatamente la idea de Rob Luxy. También llámame señor. Izeberuk, ese tipo, integró el astillero de Seven Butter City, y ahora la compañía Carrera es la empresa de construcción naval utilizada por el gobierno mundial. Además, fue elegido como el próximo alcalde de Seven Butter City, y no se lo puede torturar fácilmente. Además, aunque lo odio mucho, no es el tipo de persona a la que se pueda obligar a entregarse mediante tortura. Entonces, ¿cuál es la fecha límite para la misión? Confirmando que la misión no podía completarse con una simple tortura, Rob Luxy preguntó. ¿Fecha límite? Spandam miró a las cuatro personas que tenía delante. No hay fecha límite hasta que se complete la misión. ¿No hay fecha límite? Califa, que también vestía un traje negro, tenía cabello dorado y gafas, se bajó las gafas y miró al líder del CP9 frente a ella. Como alguien que se unió al CP9 por sus propios esfuerzos, siempre menospreció a personas como Spandam, que dependían de conexiones familiares. ¿Qué puede hacer? El otro partido es ahora su líder nominal. Si no podemos encontrar información relevante, ¿debemos permanecer allí de incógnito? Según usted, el hombre llamado Izeberg es muy cauteloso. Califa sospechaba firmemente que este era un medio deliberado de Spandam para reprimirlos. Al fin y al cabo, ya sea en términos de capacidad o de mérito, todos están por encima de los demás. El otro partido solo pudo desempeñarse como líder del CP9 debido a su relación familiar. La misión anterior al Mar del Norte fue similar. Duró mucho tiempo pero no tuvo mucho sentido. Entonces, los dejaré ir a los cuatro. Después de todo, ustedes son la élite en CP9. Spandam miró a la gente que tenía delante. Rob Luxy, el más fuerte del CP9 en 800 años, que es competente en 6 estilos. Kaku, un maestro de 2 espadas solo superado por él. Califa, que tiene un buen poder de combate y es competente en varias habilidades de espionaje. Bruno, el usuario de la habilidad de la fruta puerta a puerta. Estas cuatro personas son los dueños del CP9 que él ha tomado. Sin embargo, no son fáciles de disciplinar. Es justo enviarlos a todos a esta misión, para no molestar a la gente bajo sus narices todos los días. Después de enviar a algunos de ellos, el resto seguramente será tranquilo y obediente. Además, con algunos de ellos tomando acción, y luego encontrando los dibujos de diseño de Plutón de Liceberg, definitivamente podré ascender y mejorar pronto. Entendido, completaremos la misión. La paloma en el hombro de Rob Luxy abrió la boca nuevamente y respondió por todos. ¿Cuándo nos iremos? Mañana pasará por aquí un barco mercante. Puedes coger el barco mercante y marcharte. El resto lo decidirás tú. Todo está arreglado. Spandán sacó un puro de la mesa y lo recortó. Se trata de un producto de alta gama que le regaló Tesoro. Pero antes de eso, ¿no te importa la isla? Kaku, que llevaba un sombrero, se levantó y miró hacia el noroeste. Gracias a los enormes ventanales de suelo a techo de esta habitación de hotel, todos vieron al gigante dorado en ese momento. Incluso desde esa distancia, podían sentir el movimiento de la batalla. Ese tipo de cosas no importan. Spandán inconscientemente se cubrió el bolsillo y no quiso involucrarse en los asuntos de Tesoro. Después de todo, además del cigarro, también había una tarjeta que Tesoro le dio en su bolsillo. Eso fue algo que Tesoro le dio, y podía cambiarlo por fichas por valor de 200 millones de baileys en cualquier momento en el casino de Tesoro. Todos sabían que en el casino de Tesoro las fichas se podían cambiar por baileys en cualquier momento sin ningún obstáculo. Tal vez algunos piratas estén causando problemas allí otra vez y deberían haber tomado cartas en el asunto. Aunque su propia fuerza no era buena, Spandán todavía sabía algunas cosas básicas. Tesoro era el nuevo rey del mundo subterráneo. Podía prosperar incluso en la segunda mitad de Grand Line. No creía que nadie pudiera representar una amenaza para él en la primera mitad de Grand Line. ¡Qué lástima! Pensé que podría conocer al tipo llamado Rob. Kaku presionó su sombrero. Escuché muchos rumores sobre él en la última misión. ¿Vara? Las orejas de Spandán se movieron y rápidamente captó el nombre en las palabras de Kaku. ¿Es Rob de los piratas de Rob? Sí, aterrizaron en la isla hoy, y entre todas las personas de la isla, él es probablemente el único que podría causar una conmoción tan grande. Aunque fue muy confuso, Kaku todavía entendió lo que Spandán quería decir. Después de recibir una respuesta positiva, los ojos de Spandán se giraron de repente. A través de la relación de su padre, se enteró de que el gobierno mundial está intensificando recientemente su búsqueda de nuevos Shichibukai. Han pasado más de 10 años desde que se implementó la política de los Siete Señores de la Guerra del Mar, pero hasta ahora, los Siete Señores de la Guerra del Mar no se han reunido. Y hace poco tiempo, el cuarto emperador del mar, Shanks el Pelirrojo, nació en el Nuevo Mundo. Presumiblemente, es por esto que el gobierno mundial está ansioso por reclutar a los últimos Siete Señores de la Guerra del Mar. Aunque no es una tarea directamente asignada a mí, si puedo reclutar con éxito a los nuevos Siete Señores de la Guerra del Mar, debe ser un gran mérito para mí. Este grupo de piratas Rod ha estado en el centro de atención recientemente. El Capitán Rod ya tiene una recompensa de 210 millones de bailes, lo que lo convierte en el novato más poderoso de este año. No solo eso, las recompensas de los otros miembros del grupo pirata también parecen ser bastante buenas. Y. Recuerdo que este grupo pirata de Rod parecía haber causado un gran revuelo hace algún tiempo, ¿verdad? Spandam acarició el cigarro que tenía en la mano. Repelió al antiguo almirante del cuartel general de la Armada, Cefa de Brazos Negros, y también condujo a los piratas gigantes que habían estado inactivos durante cientos de años. Califa recordó. Precisamente por eso miraba con desprecio a Spandam. Obviamente es el líder del CP-9, pero no solo es débil, sino que además no está familiarizado con mucha información. Un tipo así es simplemente una vergüenza para la organización del CP. Cefa. Spandam hizo una pausa por un momento, luego sus ojos dejaron escapar un destello de luz. Definitivamente puedes invitar a este chico a convertirse en el Shichibuka y del rey. ¿Tienes alguna información detallada sobre ellos? Quiero echar un vistazo. Bruno, que tenía cuernos en la cabeza, sacó un cuaderno de sus brazos y se lo entregó a Spandam en silencio. En comparación con Kaku y Califa, rara vez habla, pero tiene habilidades de observación muy agudas y excelentes capacidades de recopilación de información. ¿Realmente derrotaste a la araña fantasma? Al ver la información registrada en las notas de Bruno, Spandam se sorprendió por el récord de Rhodes por un lado, y se emocionó aún más por el otro. Cuanto más brillante sea el historial de este chico, más posibilidades tendrá de ser reconocido por el gobierno mundial. Además, me pareció haber escuchado antes que el vicealmirante araña fantasma se presentaría para invitar a un pirata a convertirse en el Shichibukai, pero parecía que no continuó debido a algo. Calculando el tiempo, parece que fue precisamente por haber sido derrotado por Rhodes que el teniente general Ghost Spider no continuó realizando esa misión. Ahora que el gobierno mundial vuelve a solicitar encontrar candidatos para los Shichibukai, parece que o bien la armada no ha tenido tiempo de hacer arreglos para que otros inviten a otros, o la invitación ha fallado. En resumen, parece que hay una gran esperanza en invitar a este Rhodes a convertirse en un Shichibukai. Spandam pareció ver que el crédito lo alcanzaba. Eh. De repente, Spandam dejó de mirar y se quedó mirando una foto en el cuaderno de Bruno. Por alguna razón, hay muchas fotos de miembros de los Rod Pirates en World Economic News, y los ángulos son muy buenos, haciendo que todos se vean muy guapos, como un álbum de fotos de los Rod Pirates. No sé cuántos niños y niñas ignorantes recortan fotos de los piratas de Rod y las pegan en la cabecera de la cama. Después de todo, su apariencia es muy buena. Y fue una de las fotos que llamó la atención de Spandam. Era una chica con cabello largo y negro y una sonrisa brillante en su rostro. Aunque era muy diferente de la orden de recompensa emitida antes, Spandam aún reconoció la identidad de la otra parte de un vistazo. El huérfano de Oara, el hijo del diablo, Nico Robin. Al mirar la foto de Robin en su mano, los ojos de Spandam brillaron de emoción. Esta es una figura importante involucrada en el incidente de hace más de 10 años, la única persona que sobrevivió a la orden de matar demonios que destruyó a Oara. El gobierno mundial nunca ha renunciado a perseguir a Nico Robin. Ella es una arqueóloga que también violó las órdenes del gobierno mundial y estudió el texto histórico sin autorización. Este es un gran aporte que no tiene nada que envidiar a los dibujos de diseño de Plutón. Spandam sostuvo con fuerza el cuaderno de Bruno, con una llama ardiendo en sus ojos. Vamos ahora de buscarla. Spandam se levantó de repente y habló con Roblox y otros. ¿Oms? Ante las miradas perplejas de varias personas, Spandam levantó el cuaderno de Bruno y les mostró la foto de Robin. Esta mujer es el hijo del diablo. Nico Robin. Al mirar la foto mostrada por Spandam, varias personas asintieron levemente. Entonces vayamos a buscarla antes de que oscurezca. Isla Lavis, distrito central de negocios. Carne de res yunfen, escuché que se cultiva de una manera especial, la carne es muy deliciosa. Y esto, puede promover la circulación sanguínea y eliminar la éstasis sanguínea, es un muy buen complemento alimenticio. Esto también es, después de tener el dinero en la mano, Pei Jin y sus amigos fueron de compras sin ningún remordimiento. Frente a los diversos ingredientes preciosos que les señaló Minina, simplemente agitaron las manos. Compra, compra, compra. Cómpralos todos. Compramos muchas cosas. Después de un rato, al ver el carrito que estaba completamente lleno, Pei Jin y sus amigos estaban llenos de satisfacción. Ese tipo es realmente rico. Pei Jin sostenía una caja de dinero en su mano, y todavía quedaban 50 millones de Baileys en ella. Los ladrillos de oro que Tesora les dio fueron intercambiados por Baileys en la primera oportunidad. Después de una gran compra, todavía había un excedente. Pero tendremos dinero en el futuro. Pensando en lo que Rhodes acababa de decirles, el ingreso anual de 5 mil millones de Baileys, el rostro de Pei Jin volvió a mostrar una sonrisa. Como era de esperar, es digno de ser el jefe de Rhodes. Esto ha encontrado un boleto de comida a largo plazo para todos. Beppo, ¿sabes cuánto tiempo tarda el magnetismo aquí en cargarse completamente? De repente, pensando en algo, Pequín se giró para mirar a Beppo y preguntó. Es delicioso. Beppo sostenía en la mano unas brochetas de carne y las compartía con mi nina. Al oír la pregunta de Pequín, se quedó atónito y meneó la cabeza. Se necesitan 5 días para que el magnetismo de esta isla se cargue completamente. Bacara tomó el mando y respondió la pregunta de Pequín. Aunque recién se había unido, ya se había integrado a los piratas de Rhodes con su mente amplia y personalidad alegre. A diferencia de la personalidad dominante y autoritaria del Capitán Rhodes, era sorprendentemente fácil llevarse bien con estos miembros de la tripulación. 5 días. ¡Qué aburrido! Al escuchar la respuesta de Bacara, Nia suspiró y se colgó de mi nina, frotando su cabeza contra su rostro. Sin embargo, ella era casi 20 centímetros más alta que mi nina, por lo que esta postura parecía un poco divertida. Esta isla es demasiado aburrida, hermana mi nina. Nia no era una persona paciente. Lo más famoso de esta capital del entretenimiento es el Gran Casino y otras instalaciones complementarias de entretenimiento. Sin embargo, las cosas más interesantes de la isla fueron completamente destruidas por Rhodes en la batalla anterior. No te preocupes, supongo que el Capitán Rhodes no podrá esperar a que la Fuerza Magnética se almacene por completo en la isla antes de partir. Al ver la actuación de Nia, Robin sonrió levemente y luego la consoló. Después de este periodo de tiempo, ella ha descubierto aproximadamente la personalidad de Nia. Aunque parece tranquila y madura, en privado es una persona más infantil, al igual que su fruta del diablo, una mujer con forma de gato. Así es. Al escuchar las palabras de Robin, Nia se sorprendió y recuperó su vitalidad. Todavía tienen algunos indicadores permanentes en el barco. Si no funciona, pueden ir directamente a Arabasta. Se dice que también es un país con mucho encanto y que debería ser mucho más interesante que aquí. Si se queda en esta isla otros cinco días, preferiría regresar al polar para luchar contra Genos unas cuantas veces. Recuerdo que Ludo parecía haber comprado algunos punteros permanentes antes. De esta manera hay más lugares para elegir. De repente, todos los que caminaban se detuvieron. Varias personas con trajes negros les bloquearon el paso. El líder era un hombre con cabello corto morado y un traje de cuero que le cubría la mayor parte del rostro. Detrás de él había varias personas con diversas máscaras. Te encontré, Nico Robin. Spandine miró a Nico Robin con una sonrisa maliciosa en su rostro. No esperaba que la operación fuera tan sencilla. Acababa de salir un rato y encontró el paradero de Nico Robin. Organización del CP. Al mirar a los chicos de traje negro que estaban enfrente, el rostro de Robin cambió ligeramente. Con solo un cara a cara, reconoció el temperamento que emanaba de la otra parte. No había error. Eran la agencia de inteligencia del gobierno mundial. Parece que lo sabes, así que es más fácil tratar con ello. El rostro de Spandine estaba aún más sonriente. Ya que estamos aquí, deberías entender que no puedes escapar. Estas personas son tus nuevos compañeros, ¿verdad? Spandine hizo un gesto hacia Pekín y los otros que estaban junto a Robin. Hagamos un trato. Spandine tenía una sonrisa reservada en su rostro. Simplemente ríndete y síguenos. Los dejaré ir. No solo eso, también propondré al gobierno mundial que Rod se convierta en el nuevo Shichibukai. Al mirar a la gente sorprendida del otro lado, la sonrisa de Spandine se amplió. ¿Qué tal esta condición? Esta es una oportunidad para convertirse en Shichibukai, ningún pirata puede rechazarla. De esta manera, no solo se puede capturar a Nico Robin sin problemas, haciendo un gran aporte, sino que también se puede solucionar la selección del Shichibukai que le está dando dolor de cabeza al gobierno mundial. Es simplemente matar dos pájaros de un tiro. Soy tan inteligente. Spandine se dio a sí mismo un pulgar hacia arriba en su corazón. Me niego. Sabía que lo eras, ¿qué dijiste? Spandine miró a Robin frente a él con los ojos muy abiertos. Dije que me negué. Mirando a Spandine a los ojos, Robin volvió a hablar, con un tono firme y sin ninguna confusión. Mujer. ¿Sabes de lo que estás hablando? Spandine miró a Robin y dijo en voz alta y en un tono exasperado. Esta es tu oportunidad de convertirte en un Shichibukai. Señor Shichibukai. Pekín tenía un aspecto extraño. Estamos luchando contra los Shichibukai. Los brazos de Shiaki se hincharon ligeramente. Comió los frutos de los cuadros del Shichibukai. Desprecias mucho a la gente. Al menos puedes darme unas patatas fritas decentes. Ni a miró a Spandine que estaba enfrente con insatisfacción. Aunque las demás personas no hablaron, todos tenían una mirada de desdén en sus caras. Spandine los miró con la cabeza llena de preguntas. ¿Los desprecio? No, algo anda mal con ellos. Este es el Shichibukai. Si no haces lo que te digo, tus compañeros serán arrestados por mí. Además, no descarto la posibilidad de matarlos directamente en el lugar. Cuando la tentación fracasó, Spandam amenazó directamente. Aunque no se consiga invitar a Rhodes a convertirse en un Shichibukai, no importa. Al menos hay que capturar a Nico Robin. ¿Capturarnos? Ni a apretó el puño y emitió un sonido nítido. ¿Matarlo en el acto? Pekín y Shaki chocaron los puños. Parece que su combinación explosiva aún no ha alcanzado el reconocimiento. La expresión de Gray cambió y se retiró detrás de todos. Olfateó los presagios de la batalla. Aatilde Bebo asumió la postura característica de una grulla blanca con sus alas extendidas, y sus pequeños ojos miraban de un lado a otro a los oponentes, buscando el objetivo de la batalla. No te dejaré a la hermana Robin. Minina sacó del carrito una cuchara recién comprada, la sujetó con fuerza y miró atentamente a las personas que estaban frente a ella. Dios mío, ¿de verdad vas a actuar? La suerte está de nuestro lado. Bacarad miró hacia el lado opuesto. Ser pirata es realmente más emocionante que trabajar en un casino. Pero tan pronto como se unió, estuvo a punto de enfrentarse a la agencia de espionaje del gobierno mundial. Sin embargo, la suerte estará de tu lado como siempre. Chico gilipollas. Al mirar a las personas del lado opuesto que estaban en posturas de combate, una mirada despiadada cruzó el rostro de Spangdine. Uno o dos, ¿por qué no pueden ser obedientes y tomar crédito por mí? En este caso. Vamos, excepto a Nico Robin, no importa si mato a todos los demás. Tan pronto como Spangdine terminó de hablar, una figura apareció directamente frente a Robin y extendió la mano para agarrarla. Estallido, una pierna larga pateó desde un costado y chocó con el brazo extendido del oponente. Nia obligó al oponente a retroceder con un poco de fuerza y un rastro de emoción brilló en sus ojos. El chico de enfrente es muy fuerte. Si quieres tocar a mi pareja, primero debes pasar mi nivel. ¿Afeitar? Hay otras seis cienas. Bajo la máscara, un destello de sorpresa brilló en los ojos de Rob Luxie. Cuando el oponente lo bloqueó hace un momento, no solo usó afeitado entre los seis movimientos, sino que también había rastros de otros movimientos en él. Inesperadamente, entre los piratas, también había personas que habían dominado los seis movimientos. Pero esto por sí solo no puede detenerme. Lucky no respondió. Simplemente apareció frente a Nia. Estiró sus dedos y atacó a Nia rápidamente, casi formando una imagen residual. Pistola de dedo One Lian. Esta es una pistola especial para dedos desarrollada por Luxie después de dominar los seis estilos. Puede atacar continuamente al enemigo con pistolas para dedos. Sonido metálico, bloqueando el corte del oponente con el brazalete de metal en su brazo, Shiaki miró al enemigo del otro lado. ¿Por qué todos llevan mascarillas? ¿Es porque no pueden ver a los demás? Somos la organización CP del gobierno mundial. Es mejor no explorar demasiado nuestra inteligencia, de lo contrario seremos completamente aniquilados. El corte fue bloqueado, Kaku sacó un cuchillo nuevamente y cortó hacia Shiaki. Auge. De repente se produjo una violenta explosión y una fuerte onda expansiva arrojó el cuerpo de Kaku. Usuario de la fruta del diablo. Mirando la espada rota en su mano, Kaku se veía feo. Lo siento, hice explotar tu espada. Shiaki atravesó el humo y apareció frente a Kaku. No estés triste, haré explotar tu otra espada para mantenerte en equilibrio. ¿No vas a atacar? Peijin miró al enemigo que estaba enfrente. Ya que no soy muy bueno peleando, ¿qué tal si esperamos a que el resto termine de pelear? Gabra miró a Peijin que estaba enfrente y, mientras hablaba, se acercó a él sin darse cuenta. Él realmente no quería participar en este evento. Sin embargo, a Luki y Kaku, estos molestos tipos, Spandan les asignó una misión a largo plazo. Finalmente, ya no tienen que ver sus caras molestas tan a menudo. Gabra todavía está muy satisfecho. Por eso, cuando Spandan lo llamó para actuar juntos, aunque no conocía la causa y el efecto, acudió felizmente. Sin embargo, el enemigo que tengo frente a mí parece bastante difícil. En este caso, utilicemos el método activo y bajemos primero su vigilancia. Pensando en esto, Gabra habló con Peijin sobre todo tipo de cosas, tratando de hacer que Peijin relajara su vigilancia y encontrara una oportunidad para matar de un solo golpe. Ya has perdido. De repente Peijin le dijo a Gabra. ¿Qué? Gabra miró a Peijin. ¿Es también una guerra psicológica? Se encontró con su oponente. Estoy esperando que se active el poder, ¿qué estás esperando? Peijin lo miró con una mirada idiota. Al momento siguiente, se produjo una violenta explosión que cubrió por completo el cuerpo de Gabra. La habilidad de la fruta bomba no solo puede convertir el cuerpo y las cosas secretadas por uno mismo en bombas, sino que incluso la respiración puede convertirse en bombas. Mientras Gabra estaba charlando con Peijin hace un momento, Peijin había estado usando una forma especial para aumentar su respiración y silenciosamente esparció las bombas giradas por su respiración por todo el cuerpo de Gabra. No vengas, grandullón. Mirando al gran hombre que se acercaba, mi nina sostuvo con fuerza la gran cuchara de sopa en su mano. Pase lo que pase, ella no entregaría a la hermana Robin a los chicos del lado opuesto. Ríndete, no eres mi oponente. Bruno dijo en voz baja. La muchacha del lado opuesto parecía una niña pequeña, débil e indefensa. Ante semejante oponente, a Bruno no le importó decir algunas palabras más. Todos hemos pasado por un duro entrenamiento. Comparados con la gente común, somos como superhombres. Incluso si me quedo quieto, no puedes golpearme. Imposible. Mi nina replicó en voz alta. Ella no es buena peleando, pero aún así tiene mucha confianza en su fuerza. Ella no comía tantas cosas por nada. Si no lo crees, ven y pruébalo. Quizás después de probarlo, entiendas que nunca podrás vencernos. Bruno caminó delante de mi nina. Bloque de hierro. Incluso cuando se enfrentaba a una niña débil e indefensa, Bruno no era descuidado en absoluto y utilizaba su invencible bloque de hierro. Ven y pruébalo. Bloque de hierro. Mi nina miró al hombre fuerte que estaba enfrente. Aunque llevaba una máscara y no podía ver su expresión, mi nina podía sentir claramente su fuerte confianza. Confianza absoluta en su propia defensa. Pero es realmente posible. Su fuerza es muy fuerte, mayor que la de cualquier persona en el pueblo. ¿Qué pasa si ella lo golpea hasta matarlo? Ven y pruébalo. Bruno miró a mi nina y la invitó. Solo después de probarlo podrás sentir la brecha entre nosotros, y tal vez esto te hará renunciar a la resistencia sin sentido. Se van a llevar a Robin. Al escuchar las palabras de Bruno, mi nina inmediatamente pensó en lo que dijo espantamantes. Estos tipos son enemigos. Ya que son enemigos, incluso si mueren de un puñetazo, no hay problema. Pensando en esto, mi nina dejó la cuchara de sopa que sostenía fuertemente en su mano y apretó su puño rosado. Tengo miedo de que se le rompa el brazo. Al mirar a la pequeña mi nina, un pensamiento pasó por la mente de Bruno. Al momento siguiente, el puño rosado de mi nina golpeó el estómago de Bruno. Estallido. Bruno solo sintió una fuerza aterradora que venía del lado opuesto, y la poderosa fuerza del puño penetró instantáneamente su defensa, y la fuerza aterradora golpeó sus órganos internos. Guau, la garganta de Bruno se sintió dulce y una bocanada de sangre vieja brotó, rociando la máscara, tiñendo completamente su visión de rojo. El bloque de hierro estaba roto. Estallido, Bacara extendió la mano para bloquear la patada del oponente y su cuerpo inconscientemente retrocedió unos pasos. La batalla se desarrolló demasiado rápido y no había nadie más alrededor que pudiera quitarle su suerte. La situación no era favorable para ella. ¿También eres de los piratas de Rhodes? Califa miró a la mujer alta que estaba enfrente. No había información relevante sobre esta mujer en la inteligencia anterior sobre los piratas de Rhodes. Sin embargo, tiene el mismo color de cabello y ojos que Blue Eyes Rhodes y Black Gunneru, y no se puede descartar la posibilidad de otras relaciones entre ellos. Aunque acabo de incorporarme, de hecho soy un subordinado del Capitán Rhodes. Bacara movió con calma la muñeca que había sido pateada, todavía sonriendo. Su capacidad de combate no es muy buena y suele depender más del poder de la fruta. La situación actual no es muy favorable para ella. ¿Debería usar ese truco? Bacara vaciló. Su fruta de la suerte puede absorber la suerte de la persona tocada, volviendo a la otra persona desafortunada. También puede bendecir la suerte absorbida de otros para usted mismo. Sin embargo, Lucky Fruit es más que eso. Además de absorber la suerte de los demás, Lucky Fruit también puede mejorar tu propia suerte. Sin embargo, la suerte adelantada debe ser de vuelta, y se duplica. Ya que acabas de unirte, ¿qué tal si te vas ahora? Puedo fingir que nunca te he visto. Califa miró a Bacara y trató de cambiar su posición. Lo siento, no soy el tipo de persona que traiciona fácilmente. Bacara mostró una sonrisa peligrosa en su rostro. Sois vosotros los que debéis irse. Sonriendo, sacó una moneda de su pecho y la hizo girar entre las yemas de sus dedos. Bacara miró a Califa con un dejo de diversión en sus ojos. Después de todo, tienes mucha mala suerte de conocerme. Bepo mantuvo la postura de una grulla blanca extendiendo sus alas, mirando a izquierda y derecha, pero aún así no pudo encontrar un enemigo para luchar. ¿Por qué nadie vino a buscar al oso? La mascota habló. Spandam miró a Bepo con sorpresa. No soy una mascota. Por supuesto que nadie pelearía con una mascota. Lo siento, Bepo cayó en depresión por un segundo. Mirando a Bepo, Spandam volvió su atención a Robin. Las pocas personas que traje son las mejores de la organización CP. Tus compañeros serán derrotados pronto. Son verdaderas máquinas de matar. No tendrán piedad. No sé cuántos de tus compañeros morirán. Pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. Fue tu decisión la que los mató. Spandam miró a Robin siniestramente. Mataré a todos tus compañeros y luego te llevaré lejos. Después de descubrir que todos sus compañeros fueron asesinados, creo que ojos azules Rod estará muy enojado, pero incluso si está enojado, será inútil. Incluso si una vez repelió al vicealmirante Araña Fantasma y escapó de las manos de Cepha, es inútil. Deberías saberlo, Orden Demon Slayer. El nombre que dijo Spandam hizo temblar ligeramente el cuerpo de Robin. Después de ver la reacción de Robin, la cara de Spandam era aún más desagradable. Parece que todavía lo recuerdas. Después de todo, eres el único que sobrevivió a la Orden de Cazadores de Demonios de O'Hara hace 16 años. Entonces, ¿crees que ojos azules Rod puede sobrevivir a la Orden Demon Slayer? La mente de Robin no pudo evitar pensar en lo que sucedió hace 16 años y un rastro de miedo brilló en sus ojos. Cada medianoche, siempre pensaba en lo que había ocurrido a esa hora y en el continuo fuego de artillería que destruía toda la isla. Desde hace un momento he estado pensando, me parece haber visto esa cara tuya en alguna parte. Tratando de contener su miedo, Robin miró a Spandam frente a él. Así que ya es así, has visto a mi padre. La sonrisa en el rostro de Spandam se volvió cada vez más malvada. Hace 16 años, fue él quien dirigió al equipo para capturar a los arqueólogos que violaron la prohibición del gobierno mundial y utilizó la orden de matar demonios para destruir completamente a O'Hara. Entonces eres su hijo. El hijo del hombre que una vez capturó a su madre, ¿ahora quiere capturarlo de nuevo? La imagen del funcionario del gobierno mundial que se llevó a su madre en su memoria parecía superponerse con la de Spandam frente a él en ese momento. El miedo en los ojos de Robin fue reemplazado por ira y levantó las manos y las cruzó sobre el pecho. Treinta rondas de flores floreciendo. De repente, docenas de brazos crecieron del cuerpo de Spandam, agarrando varias partes vitales de su cuerpo. Ey, ante el ataque de Robin, Spandam mostró una sonrisa maliciosa en su rostro. Adelante, Van Gufried. La espada que sostenía Spandam de repente se transformó en un enorme elefante, corriendo hacia Robin, y la trompa seguía siendo una hoja afilada, apuñalando a Robin sin piedad. La espada que se convirtió en elefante. Robin se sorprendió cuando vio el cambio frente a él y el ataque que había preparado se detuvo de inmediato. A tilde tilde. Bepo saltó de repente y pateó con fuerza la cabeza del elefante, pateando al elefante que originalmente estaba atacando a Robin hacia un lado. Yo también soy un luchador, bastardo. ¿Tribu de pieles? Spandam finalmente puso sus miras en Bepo. Este es el tipo que le gusta mucho al noble maestro. Realmente tienes la capacidad de ser muy irracional. El primero en ser derrotado fue Khalifa. Los consumidores de frutas del diablo son inherentemente irracionales. Bakar admiró a Khalifa que cayó al suelo, pero su rostro no estaba muy feliz. Para poder derrotar a su oponente, tenía que aguardar mucha suerte en el futuro. La suerte recibida de antemano no puede ser compensada por la suerte recibida de otros. No sé qué tipo de desgracia me espera en los próximos días. ¡Qué descuidada eres! ¡Qué niña tan increíble! Bruno miró a mi niña no muy lejos, sin ningún rastro de relajación en sus ojos. Esta niñita de aspecto dulce y aparentemente débil había roto su invencible bloque de hierro con un solo golpe. Te lo dije, no dejaré que te lleves a la hermana Robin. Mi niña agitó su puño rosa hacia Bruno. Niña, fui descuidado ahora y no lo esquivé. Bruno se limpió la sangre de la comisura de la boca. Pero no volveré a cometer el mismo error. afeitar. En un instante, Bruno apareció frente a mi niña y le dio una fuerte patada. Rueda de bloque de hierro. Este es el truco de Bruno. El bloqueo de hierro en los seis movimientos es un movimiento defensivo, pero el propio Bruno mejoró los seis movimientos y formó su propio movimiento único que puede usar el bloqueo de hierro para atacar. Auge. La patada de Bruno chocó con el puño rosado de mi niña, produciendo un sonido sordo. Qué difícil. Tales pensamientos pasaron por la mente de dos personas al mismo tiempo. Niña, ¿dónde aprendiste a hacer bloques de hierro? Después de dar dos pasos atrás, Bruno miró a mi niña y preguntó con voz profunda. ¿Hierro? Mi niña se frotó los puños ligeramente enrojecidos y miró a Bruno con duda. Es un movimiento que hace que tu cuerpo sea tan duro como el hierro. ¿Ah? Al escuchar la pregunta de Bruno, mi niña se sintió confundida al principio, luego de repente se dio cuenta, se dio una palmarita en el pecho, provocando que su pecho temblara. De eso es de lo que estás hablando. No utilicé ningún movimiento, es sólo que mi cuerpo es diferente al de la gente común. Como he estado comiendo bien desde que era un niño, mi cuerpo es mucho más fuerte que el de la gente común. Porque es muy comestible. ¿Entonces es mucho más fuerte? Bruno permaneció en silencio por un momento. Una razón así suena superficial, no importa cómo la digas. En cuanto a poder comer, todos los miembros de su CP9 son muy buenos comiendo. En otras palabras, aquellos que han entrenado sus habilidades físicas hasta un cierto nivel pueden comer bien. Sin embargo, la mejora en la condición física que se consigue mejorando el entrenamiento físico es completamente diferente a la situación actual del oponente. Lo que posee el oponente es una defensa poderosa comparable a la del hierro. Después de evaluar nuevamente a Minina y observar los puños blancos y tiernos de su oponente, Bruno se sintió cada vez más confundido. Después de soportar ese golpe tan fuerte, su piel solo quedó ligeramente roja y se recuperó rápidamente. Algo muy mal con esta chica. Hermano, estilo de doble espada, ahora tus dos espadas son simétricas. Shiaki miró a Kakus sosteniendo dos espadas rotas y bromeó. No soy un espadachín doble. Viejo, tu voz suena muy joven, obviamente. Ni siquiera eres mayor que yo. Shiaki no pudo evitar replicar. Soy un espadachín del estilo de las cuatro espadas. Ignorando las quejas de Shiaki, Kakus habló para sí mismo. Además, los otros dos cuchillos no son algo que puedas destruir. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo de Kakus de repente saltó, hizo una gran voltereta hacia atrás en el aire y lanzó sus pies hacia afuera de repente. Langea o bailei. Dos cortes gigantes cayeron del cielo y golpearon con fuerza a Shiaki. Impacto explosivo. Shiaki extendió sus manos y, en el momento en que los dos cortes estaban a punto de golpearlo, sus brazos explotaron de repente. Bajo la guía de Shiaki, una fuerte onda de choque golpeó los dos cortes y los dispersó instantáneamente. Paso explosivo. De repente, un rugido estalló bajo sus pies, y el cuerpo de Shiaki salió corriendo de repente, apareciendo directamente frente a Kaku antes de que pudiera reaccionar. Este es un movimiento desarrollado por Shiaki combinando la habilidad de la fruta con sus propias habilidades físicas. Le permite explotar parcialmente en un instante, controlar la onda expansiva de la explosión y usar la fuerza de reacción para mover su cuerpo rápidamente. Aunque todavía no soy muy hábil en su uso y no puedo controlarlo libremente, en términos de movimiento lineal, es un método de movimiento más rápido que el afeitado. Puñetazo explosivo. El cuerpo de Shiaki no se detuvo ni un momento y golpeó directamente el cuerpo de Kaku. El puño que golpeó la cintura y el abdomen de Kaku se expandió instantáneamente. Auge. Al momento siguiente, una violenta explosión sonó en el aire. ¿Todavía estás de humor para preocuparte por tus compañeros? Pekín se acercó a Gabra y de repente le lanzó un puñetazo. ¿Te preocupas por tus compañeros? Solo somos colegas. Esquivando el ataque de Pekín, Gabra de repente agitó sus garras, sus afiladas uñas brillando con una luz fría. Al comienzo de la batalla, fue herido accidentalmente por la bomba de Pekín, por lo que utilizó directamente su habilidad de fruta del diablo para entrar en la forma humano-animal. En la forma de lobo de la fruta del perro Inu, tiene un cuerpo más fuerte, una velocidad de reacción más sensible y garras y dientes que pueden destrozar cualquier cosa. ¡Qué lástima! Pekín evitó el ataque de Gabra y no siguió usando el poder de la fruta del diablo, sino que luchó contra el oponente únicamente con habilidades físicas. Antes de conseguir la fruta del diablo, siguieron a Boss Rod para pasar por todo tipo de duros entrenamientos. Después de navegar, Boss Rod les enseñó sin reservas los recién aprendidos seis estilos de la marina. Finalmente, tuvo la oportunidad de pelear con un chico que también dominaba los seis estilos de la marina y comprobar los movimientos que había aprendido. Pekín estaba lleno de energía. Por supuesto, la victoria también era lo que anhelaba. Shiaki y yo hemos sido buenos amigos durante más de diez años. Mientras luchaban, Pekín le dijo a Gabra. Crecimos juntos, nos entrenamos juntos, conocimos a Boss Rod juntos y luego nos hicimos a la mar juntos. Somos buenos hermanos que están relacionados por la vida y la muerte. No me interesa el pasado de ustedes, piratas. Gabra agitó sus garras de lobo y cortó el sudor de Pekín. La batalla ha continuado hasta ahora y el muchacho del lado opuesto ha mostrado signos de fatiga y su sudor es la evidencia. Veo que Shiaki allí ha suprimido por completo a tus compañeros y estaba pensando que sería genial si ustedes dos también fueran buenos amigos. Habura recordó el pasado según lo dicho por Pekín. Se conocen desde la infancia, crecieron juntos, practicaron juntos y recibieron formación juntos. Sin embargo, nunca ha tenido una buena relación con Lucy y Kaku. Los hermanos piratas que comparten la vida y la muerte, el dúo explosión, derrotaron a los hermanos agentes de la agencia de inteligencia del gobierno mundial al mismo tiempo. Esta trama es genial. ¿Derrotarme? Habura estaba medio postrado en el suelo, con una luz fría destellando en las yemas de sus dedos. No me compares con ese niño Kaku. Bloque de hierro cacería de lobos manos desde todas las direcciones. El cuerpo de Habura brilló rápidamente. En realidad, es evidente que sufrió una pérdida antes, pero todavía no aprendió la lección. Pekín se quedó donde estaba, dejando que Habura pasara a su alrededor. Estoy esperando que mi habilidad se active, ¿qué estás esperando? Mark explosión. En la batalla anterior, las gotas de sudor que Pekín había salpicado sobre Gabra de repente brillaron en rojo, y al momento siguiente, estalló una explosión aterradora que sumergió por completo a Gabra. Ninguno de tus compañeros parece ser un oponente. Después de otro golpe con el oponente, Nia miró a Roblox y enfrente con un poco de emoción en sus ojos. Acérrimo. Y es completamente poderoso. Ya sea en velocidad, fuerza o habilidades, todos son mejores que él. Lo más raro es que el oponente también sea bueno en el sexto grado de la armada. Este tipo de batalla es lo que siempre he querido. Nia apoyó una mano en el suelo, levantó la vista y miró al otro lado. Sus pupilas amarillas verticales se encogieron ligeramente y una sonrisa floreció lentamente en su rostro. Simplemente hace el trabajo. Luqui miró a la mujer de cabello púrpura que estaba enfrente. Lo que el oponente utilizó en la batalla fue también la sextiforma de la armada. Sin embargo, es muy inmaduro y no vale la pena mencionarlo. asesinadas una por una y Nico Robin sea capturado, la misión estará completa. No es difícil, eso es todo. Nia se levantó lentamente, aparecieron orejas de gato negro en su cabeza, sus dientes expuestos se volvieron más acilados y sus uñas crecieron lentamente más largas. Suena como si sintieras que puedes vencerme. ¿Usuario de fruta del diablo? Al ver los cambios que habían ocurrido en Nia, la expresión de Lucky no cambió. Soy una persona con habilidades en forma de la fruta del gato y el gato negro. Mientras hablaba, una cola se estiró detrás de Nia y se envolvió alrededor de su cintura. Después de luchar contra Neo en la isla tiburón tigre, Nia ya no pierde el control al usar las habilidades de su fruta del diablo. Sin embargo, no hay ningún cambio en el hecho de que las personas estarán más entusiasmadas después de usar sus habilidades. ¿Gato negro? Lucky se sorprendió un poco. Como agente espía del gobierno mundial, también ha visto el libro ilustrado de la fruta del diablo. Especialmente las frutas del diablo de origen animal, las ha leído casi todas, y la fruta del gato es el foco de su atención. Sin embargo, no pareció ver ninguna fruta en forma de gato negro. En cuanto a por qué sabe tanto sobre la fruta del gato, es porque él mismo también es un usuario de la fruta del gato. La velocidad de reacción del gato es muy rápida. ¿Aún puedes bloquear mi próximo ataque? Mirando a Mia que había entrado en la forma humano animal, Luqui de repente sonrió. De hecho, los gatos son muy rápidos. No solo eso, también tienen grandes aumentos en fuerza física, fuerza y ataque. Mientras hablaba, el cuerpo de Luqui se hinchó y aparecieron manchas amarillas en su cuerpo. Soy una persona con la habilidad de la fruta del gato y la forma de leopardo. A diferencia de Mia, cuya forma corporal no cambió tiene ninguna posibilidad de ganar contra mí. No importa si es un gato negro o cualquier otro gato, no hay posibilidad de ganar frente a un leopardo. Al momento siguiente, el cuerpo de Luqui desapareció instantáneamente y un fuerte puñetazo golpeó la cabeza de Nia. Silbido, las orejas de Nia movieron levemente y su cuerpo se inclinó hacia atrás de repente. El puño de Luqui le frotó el cabello por la cara y el flujo de aire del feroz puñetazo hizo que Nia sintiera escozor en la cara. Qué ataque tan fatal. Al sentir este ataque fatal, Nia no sólo no entró en pánico en absoluto, sino que se emocionó aún más. Sintió que la sangre en su cuerpo estaba a punto de hervir. Silbido, las afiladas garras de Nia arañaron el pecho de Luqui, pero fue esquivado instantáneamente por el instinto del oponente de confiar en su cuerpo. Golpeando el suelo con las palmas de las manos, Nia ejerció fuerza en su cintura y abdomen, torció su cuerpo, pateó repentinamente y atacó a Luqui ferozmente. Bloque de hierro madera vacía. El cuerpo de Luqui se Nia sintió una fuerza poderosa que repentinamente venía del cuerpo del oponente que instantáneamente rebotó su patada. La palma de su mano ejerció de repente fuerza, alejando rápidamente su cuerpo de la otra parte. Nia y Luqui intercambiaron posiciones y se miraron con ojos temerosos. La de ahora es una habilidad derivada de bloque de hierro. Al recordar lo que acababa de este hombre con estampado de leopardo son muy diferentes de las seis posturas normales. Parece que esta batalla va a ser más difícil. Nia abandonó todos sus pensamientos y centró toda su atención en el hombre con estampado de leopardo Luqui que estaba enfrente. Navaja. El cuerpo de Luqui brilló instantáneamente dibujando rastros en el aire y atacó a Nia ferozmente. Qué rápido. No sólo afeitarse. Nia vio el poder del movimiento de Luqui de un vistazo. Sin embargo, con su vista, sólo podía decir que este movimiento era probablemente una combinación de técnicas de moonwalking y afeitado. Pero, un destello de luz roja brilló en los ojos de Nia y giró su cuerpo ligeramente para evitar el ataque de Luqui. Al mismo tiempo, concentró un ataque concentrado en Lan Kai y lo lanzó hacia Luqui. Pintura de papel. Aunque no dominaba el poder de Lucky, Luqui, que era experto en pintar papel, pudo evitar el ataque de Nia en el último momento. Después de irse, Luqui miró a Nia y frunció el ceño ligeramente. Esta mujer reacciona demasiado rápido. Además, era como si pudiera predecir su propio ataque y volador, Saka. Al momento siguiente, afiladas balas de aire volaron desde las puntas de los dedos de Lucky y golpearon a Nia. Es un nuevo movimiento. Balas de aire invisibles atravesaron el rostro de Nia, provocando que su expresión cambiara. Fue solo un momento de lucha, pero el oponente ya había demostrado las habilidades derivadas del estilo 6 una y otra vez. Silbido, después de hacer aparecer una pistola de dedos voladora, el cuerpo de Lucky brilló rápidamente y apareció en cada esquina alrededor de Nia. Al mismo tiempo, sus dedos aparecieron rápidamente y balas de aire invisibles golpearon a Nia desde todas las direcciones. Este no es el camino a seguir. El cuerpo de Nia siguió parpadeando, esquivando los ataques de Luxy. Su soportar su uso constante en batalla. Si cae en un estado de esquiva tan pasivo, tarde o temprano el oponente se dará cuenta del defecto. Afeitar. Después de evitar la pistola de dedo voladora de Lucky, Nia dio un paso adelante y desapareció de la vista de Lucky en silencio. Afeitado que elimina el sonido. Una mirada de sorpresa cruzó el rostro de Lucky. Al momento siguiente, Nia apareció frente a Lucky, y la garra de gato en su mano de repente se dirigió hacia Lucky. La garra de gato de Lanjiao. Mientras Nia agitaba su brazo, varios cortes afilados se dispararon repentinamente, atacando a Lucky con un poderoso impulso. También dominó muchas seis posturas. Lanjiao, cola de leopardo. Lucky pateó junto con el violento impacto, se extendió una ola de aire. Silbido, en el momento en que los dos pies chocaron, el cuerpo de Nia brilló nuevamente, apareciendo silenciosamente detrás de Lucky y pateó ferozmente. Hoy solo hay dos capítulos, lo compensaré mañana. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Patada de tormenta. Un fuerte corte se disparó de repente, golpeando el cuerpo de Lucky instantáneamente, tirándolo al suelo. Bajo el poderoso corte, una enorme grieta apareció en el suelo. Pap pap, el humo se disitó, revelando la ropa y miró a Nia, que cayó no muy lejos. Muy rápido. Recordando la velocidad que Nia había mostrado en la batalla anterior, el rostro de Lucky permaneció sin cambios. Pero el poder de ataque no fue suficiente. Lucky solo resultó levemente herido por la patada de tormenta de Nia. En este caso, vuelve la vida, cuerpo marcial pintado en papel. El cuerpo de Lucky, que se había hinchado debido a que entró en la forma de bestia humana, se encogió por un tiempo y finalmente adquirió una forma corporal similar a la original. El regreso de la vida. Nia hizo una pequeña pausa. Según Rode, este es el secreto de las habilidades físicas que solo se pueden dominar después de practicar los seis estilos hasta el extremo y poder belles. Pensando en el poder del movimiento que usó Rode, el corazón de Nia tembló levemente. Si ella fuera golpeada por ese movimiento, probablemente moriría. Silbido, después de comprimir su cuerpo al tamaño anterior, la velocidad de Lucy aumentó significativamente y apareció frente a Nia en un instante, y los dos puños chocaron de repente. Estallido. Los puños igualmente iguales chocaron. Al momento siguiente, los dos pelearon rápidamente y las ráfagas de explosiones continuaron sonando. ¿Qué debo hacer al respecto? Beppo agarró el cuchillo de elefante de Spandam, un poco perdido. Esta es la primera vez que se encuentra con algo que puede cambiar su forma entre un elefante y un cuchillo. ¿Es este un elefante que puede convertirse en un cuchillo, o un cuchillo que puede convertirse en un elefante? Debería ser alguna nueva tecnología del gobierno mundial. Se la llevaré al capitán Rode más tarde. Robin miró el cuchillo en la mano de Beppo. Este cuchillo que puede convertirse en elefante les causó muchos problemas en este momento. Esta debe ser la técnica de Vegapunk. Guy salió de la nada y miró el largo cuchillo en la mano de Beppo con ojos brillantes. Realmente lo hizo, dejó que el arma se comiera la fruta del diablo. ¿Dejar que el arma se coma la fruta del diablo? Robin giró la cabeza para mirar a Gray, pero un rastro de duda surgió en su corazón. ¿Por qué? El tono de Gray sonaba como si estuviera muy familiarizado con Vegapunk? Así es. ¿Cómo lo hizo? Maldita sea, debo estudiarlo con atención. No podía esperar para quitarle el cuchillo de elefante a Beppo, y la luz en los ojos de Gray casi cegó a Beppo. Maldita sea, déjame ir rápido, Nico Robin. Spandana estaba controlado por la habilidad de Robin, sus manos estaban cruzadas detrás de su espalda, sus piernas estaban atadas y no podía moverse, y solo su boca quedaba para hablar sin descanso. Soy el jefe del CP9 del gobierno mundial. ¿Quieres ser el enemigo del gobierno mundial? Callarse la boca. Gray pisó la cabeza de Spandana. Demasiado ruidoso, estás afectando mis pensamientos. Bastardo. Con la cabeza presionada contra el suelo, Spandana estaba lleno de ira. Es realmente ilegal. ¿Cómo se atreven a tratarme así? Si logro escapar esta vez, debo exponer completamente su peligrosidad al gobierno mundial. Incluso si lanzo una orden de exterminio de demonios, debo eliminar a este grupo de piratas. ¿Ser enemigo del gobierno mundial? Somos piratas. Al ver a Spandana siendo pisoteado por Gray, los ojos de Robin brillaron con una pizca de placer. ¿Quieres matarlo? Los ojos cerrar a la boca al instante. Por supuesto, será el Capitán Rock quien decida. Robin miró las otras batallas. A excepción de Nia, la lucha de los compañeros fue relativamente fluida. En este caso, podemos dejar que Rod se encargue de todos estos problemas. Si realmente puede convertirse en un Shichibukai, será algo bueno. Paso de gato con sombra de luna. Los pies de Nia parpadearon continuamente y su cuerpo giró rápidamente en el aire, acercándose a Luxie. Este es un nuevo movimiento que desarrolló aprendiendo de los movimientos de Luxie, combinando Mon Step y Shave. Además, también incorporó su propio desarrollo de habilidades físicas y habilidades de frutas, eliminando los sonidos que se hacían al usar Shave y Mon Step, haciendo que sus acciones fueran más difíciles volaron hacia Luxie. Demasiado infantil. El cuerpo de Luxie se movió de repente y desapareció instantáneamente de la vista de Nia y apareció directamente detrás de Nia con ambos puños estirados y presionados contra la espalda de Nia. La lanza de los seis reyes se acabó. Al escuchar la voz de Luxie el corazón de Nia de repente saltó. Siguiendo la voz fría de Luxie una fuerte onda de choque estalló de repente y golpeó la espalda de Nia. La poderosa fuerza penetró su cuerpo y el impacto invisible actuó sobre los órganos internos de Nia provocando que escupiera una bocanada de sangre sin control. Este es el secreto de los seis estilos que solo se puede comprender después de dominarlos por completo. Es un movimiento que hace estallar la fuerza de todo el cuerpo en un instante. Con tu fuerza puedo resolverte por completo con un solo golpe. Mientras Luxie susurraba, el cuerpo de Nia cayó hacia adelante débilmente. Al ver el cuerpo de Nia caer hacia adelante, Luxie dejó de lado su postura y fijó su mirada en Robin. Quebrar. El cuerpo de Nia cayó hacia adelante, sus manos de repente apoyaron el suelo y luego sus dos piernas largas y rectas se levantaron de repente. Con el movimiento de sus manos, sus piernas giraron rápidamente. La tormenta patea, tornado. De repente, varios cortes enormes estallaron desde los pies de Nia, bombardeando a Luxie, que estaba cerca. Estallido, con sus manos sobre su pecho y la habilidad del bloque de hierro que se activó con urgencia no bloqueó las patadas tormenta de Nia. Tú, bajando las manos e ignorando la sangre que goteaba, Luxie miró fijamente a Nia frente a él. Después de recibir de frente su lanza de los seis reyes, pensé que iba a morir. Nia se limpió la boca y miró a Luxie, que estaba cubierto de sangre por su ataque. Después de todo, la lanza de los seis reyes utilizada por Rhodes es realmente aterradora. Pero tu movimiento es más o menos así, no puede hacerme ningún daño. Un mismo movimiento, en manos de diferentes personas, tiene un poder muy diferente. Al escuchar el ridículo de Nia, el rostro de Luxie no cambió, pero el aliento que emanaba de su cuerpo se volvió aún que más feroz cayó sobre Nia. Zas. Justo cuando los dos estaban peleando frenéticamente, la cola de Luxie se estiró de repente, y cuando Nia no estaba prestando atención, la ató. Tu reacción y velocidad obviamente han disminuido, y tu ataque también se ha debilitado. Luxie miró a Nia que estaba atada por él. La otra parte no pudo resistir su ataque como dijo. Ya lo he dicho antes, tu ataque no es lo suficientemente bueno. La gruesa cola de Luxie enredó a Nia con fuerza, y aunque Nia hizo su mejor esfuerzo, no pudo liberarse. Además, como dijo Luxie, aunque su Six Kings Spear era completamente inferior a los movimientos de Rode, su poder no debe subestimarse. Ahora está gravemente herida. Entonces inténtalo de nuevo. Mientras decía esto, Luxie volvió a extender las manos, apretó los puños y los presionó frente a Nia. Seis lanzas reales la ronda más grande. Una onda expansiva mucho más fuerte que la anterior estalló de repente y golpeó el cuerpo de Nia. El violento impacto golpeó instantáneamente los órganos internos de Nia, lo que provocó que escupiera una bocanada de sangre al instante. Sus ojos se pusieron blancos y casi perdió el conocimiento. Ya se acabó. Al ver los ojos blancos de Nia, Luxie soltó su cola y la dejó caer al suelo. Entonces es tu turno ahora. Luxie miró a Robin, que se encontraba no muy lejos. En ese momento, Robin estaba formando equipo con Beppo para enfrentarse a Spandami su cuchillo de elefante. ¿De qué estás hablando? Una voz ligeramente débil sonó detrás de Luxie. Luxie se dio la vuelta y vio a Nia, que había perdido el conocimiento después de ser golpeada por su lanza de los seis reyes, luchando por levantarse. Aunque su cuerpo temblaba, ella se levantó. La batalla aún no ha terminado. Nia levantó la cabeza, sus pupilas amarillas y verticales estaban llenas de furia y aún había algunos rastros de sangre en las comisuras de su boca. En ese contexto, sus dientes parecían aún más afilados. Medio tendida en el suelo, las manos de Nia se convirtieron por completo en garras de animales, sus afiladas uñas brillaron con una luz fría y las dos orejas de gato negro en su cabeza seguían temblando, como si reflejaran las inquietas emociones del dueño. Has luchado hasta este punto, pero aún no estás dispuesto a rendirte. Lucy se giró y miró a Nia, que evidentemente estaba transformada en un animal. Si continúas, tu habilidad de fruta del diablo puede salirse de control. Lucy le recordó a Nia. Después de desarrollar la habilidad de la fruta hasta el después de despertar, el usuario de la habilidad tendrá un poder más poderoso. Sin embargo, correspondiente al despertar, también hay una situación, es decir, la habilidad de la fruta del diablo está fuera de control. Especialmente para los usuarios de habilidades de frutas del diablo de tipo animal, una vez fuera de control, se convertirán en bestias. ¿Fuera de control? Nia se lamió las manchas de sangre en la comisura de la boca. Me siento en mejor estado que nunca. Al momento siguiente, Nia desapareció de la vista de Luxy. Estallido, después de eso, un fuerte puñetazo golpeó directamente el pecho de Luxy. ¡Qué rápido! El cuerpo de Luxy voló hacia atrás en un instante y se estrelló con fuerza contra la pared detrás de él. No hubo tiempo para utilizar el bloque de hierro. Los ojos de Luxy estaban llenos de solemnidad mientras se levantaba de la pared. No importa en qué se convertiría el oponente después de la batalla, si continuaba así, probablemente caería en esta batalla. Estallido. De repente, Luxy agitó su puño y golpeó a Nia, que se abalanzó sobre ella. El poder de su puño hizo que el rostro de Luxy cambiara ligeramente y sus pasos retrocedieran dos pasos inconscientemente. La fuerza también se ha hecho más fuerte. Parece que te has vuelto más débil. Nia habló con Luxy y la sonrisa en su rostro se volvió más lastiva. Te has vuelto más fuerte. La mente de Luxy pasó rápidamente por su mente, pero su rostro no cambió en absoluto. Simplemente levantó silenciosamente el cuerpo marcial de pintura de papel y restauró su cuerpo a un tamaño más grande. Ya sea en el estado actual o en el estado después de usar el cuerpo marcial de pintura de papel para encoger el cuerpo, ninguno de ellos puede seguir el ritmo de la velocidad del oponente. En este caso, es mejor renunciar a la velocidad y esforzarse por competir con el oponente en fuerza. Ante la cambiante situación de la batalla, Lucy cambió inmediatamente su estrategia. Bang bang. Al momento siguiente, se desató una serie de fuertes colisiones entre los dos, y el violento choque levantó polvo, cubriendo por completo el campo de batalla entre los dos. Patada de lluvia caín y ao. Un enorme tajo salió volando del humo, cortando instantáneamente por la mitad un edificio que se encontraba a lo lejos. El violento impacto también hizo que el humo se dispersara, revelando a las dos personas que estaban peleando. Jeje tilde tilde Nia dobló su cuerpo en un ángulo asombroso para evitar la patada de tormenta de Luzzi y luego corrió directamente frente a él y pateó la cabeza de Luzzi con fiereza. Estallido. Con su brazo cruzado sobre su cuerpo, bloqueando el ataque de Nia, el rostro de Luzzi cambió de repente, su cuerpo retrocedió rápidamente unos pasos y luego miró su brazo. En su brazo había una huella negra, que parecía una marca dejada después de ser quemado por el fuego. Incluso ahora, había oleadas de fuertes sensaciones de ardor que estimulaban sus nervios. ¿Qué está sucediendo? Luzzi miró la huella negra en su brazo, sus ojos estaban inseguros. ¿Por qué la patada del oponente le produjo una sensación de ardor? Gracias a ti, parece que por fin puedo usar la verdadera habilidad de la fruta del diablo. Nia no persiguió la victoria, sino que se quedó allí, mirando sus dos patas de gato. En sus patas de gato había jirones de llamas negras parpadeantes. Luzzi también vio los cambios en Nia. En algún momento, una cola apareció detrás de Nia y dos colas de gato negras bailaron animadamente detrás de ella. Las llamas negras que queman el alma y las dos colas icónicas, la fruta del diablo del oponente, no es la fruta gato gato forma de gato negro, sino la fruta gato gato de la especie de bestia mítica. Soy el usuario de la habilidad de la fruta gato gato especie de bestia mítica forma de gato. Si no prestas atención, mis llamas negras te quemarán hasta morir. Al momento siguiente, una sombra negra y saltaron sin control. Inmediatamente después, puños como disparos y balas de cañón siguieron atacando a Luxy, y los puños de Luxy siguieron balanceándose, chocando con Nia una y otra vez. Cada vez que los dos puños chocaban, además de la sensación de los puños golpeando, Luxy sentía un fuerte dolor punzante. Además, el dolor punzante y ardiente no desaparecería simplemente porque los dos puños se separaran, sino que continuaría actuando. Después de unas pocas docenas de movimientos, Luxy sintió como si estuviera en un mar de fuego. La fuerte sensación de ardor provenía de todas las partes de su cuerpo, lo que le hacía casi imposible concentrarse en lidiar con el ataque de Nia. Te atrapé. La voz de Nia de repente resonó en los oídos de Luxy, y luego, un puño envuelto en llamas negras golpeó repentinamente la cabeza de Luxy. ¡Puaj! La fuerte sensación de ardor le atravesó la frente y Luxy no pudo evitar dejar escapar un gemido ahogado. Se sentía como si estuviera en un mar de fuego, sin ningún lugar donde escapar. Mirando a Luxy, que estaba rígido debido a la quema de llamas negras, Nia saltó alto, giró rápidamente en el aire y luego estiró sus largas piernas y se estrelló contra la cabeza del oponente. ¡Auge! Después de una fuerte patada, el cuerpo de Luxy cayó con fuerza y apareció un enorme pozo en la calle con el pie de Nia como centro. Mirando a Luxy quien cayó en el centro del pozo y perdió el conocimiento, Nia extendió la mano y levantó su cabello, sacudiendo su larga coleta alta. La batalla ha terminado ahora. Lleva a estos tipos de vuelta y deja que Rhodes se encargue de ellos. Con el final de la batalla del lado de Nia, este encuentro con el CP9 termina por completo. Piratas de Rhodes, una victoria completa. Todos se desmayaron. Pekín y Siaki llevaron a una persona cada uno. Eres increíble, hermana Minina. Mirando al hombre fuerte arrastrado por Minina, Pekín no pudo evitar elogiarlo. No esperaban que este simpático cocinero tuviera un poder de lucha tan fuerte. Jeje tilde tilde Minina arrastró al inconsciente Bruno delante de todos y le tocó el cabello avergonzada. Soy cada vez más fuerte. Más fuerte significa que un maestro de las artes físicas que es competente en los bloques de hierro que la piel está ligeramente roja después de recibir un golpe con toda su fuerza de un maestro de las artes físicas. Qué terrible talento físico. Póngalos a todos en el carro y empújelos hacia atrás. Nia ordenó a todos que buscaran otro carro y luego puso a todas las personas derrotadas en el carro. Déjame ir. El único que todavía estaba despierto era Spandam, que son los piratas. Gray tomó el cuchillo de elefante de Spandam y golpeó la cabeza de Spandam con el mango. Ustedes también, cállense. ¿No vas a comprar cosas? ¿Qué son estas? Roe terminó de tratar a la última persona herida y salió del quirófano temporal. Vio a Pekín y a otros empujando dos carros. Uno de ellos estaba bien. Estaba lleno de suministros, pero ¿Qué pasaba con las personas vestidas con trajes negros que estaban amontonadas en el otro carro? Prisioneros. Beppo corrió hacia Ludo y señaló a las personas que estaban reteniendo. Estos tipos se apresuraron y trataron de capturar al líder Robin y luego los atrapamos a todos. Déjame ir rápido, soy el líder del CP9. Spandam seguía hablando sin parar. CP9? Cuando escuchó el nombre de Spandam, los ojos de Ludo se entrecerraron. Por supuesto que había oído hablar de la organización CP, que era una organización de inteligencia dependiente del gobierno mundial. Sin embargo, sólo había oído hablar del CP1 al CP8, y esta era la primera vez que escuchaba el nombre CP9. Parece que todavía hay mucha inteligencia secreta en este mundo. Deja que Rodes se ocupe de ello. Rod señaló una casa dorada en la distancia. Fue construido temporalmente por Tesoro usando su habilidad de fruta. Jefe Rodes. Pekín abrió la puerta y vio a Rodes seleccionando y eligiendo frente a una pila de antigüedades. ¿Qué pasa? Rodes estaba jugando con estas antigüedades una por una. Le pidió a tesoro que los recogiera para él. Anteriormente, en Sped a Miles, cuando peleaba con Navi Ina, Rodes se dio cuenta del uso de Navi Six Estiles Chave agarrando los zapatos del oponente. Esto también le dio una nueva idea. Tal vez, al dominar varias cosas, Knix Donog Die Variandet pueda desempeñar un papel y ayudarlo a comprender y aprender nuevas habilidades de combate. Sin embargo, nunca antes se había encontrado con las cosas adecuadas. A excepción de la espada larga que le arrebató a Ghost Spider y las dos armas que obtuvo de su amigo gigante, el resto eran inútiles. Al fin y al cabo, su propia fuerza es ahora más amplia. En términos de esgrima, ha alcanzado el reino del espadachín. En términos de habilidades físicas, ha dominado por completo los seis estilos de la armada, incluso la lanza de los seis reyes y el retorno de la vida. En términos de dominio, ha dominado las etapas de enredo, endurecimiento, flujo y liberación externa. Entre las cosas que acaba de tocar, hay algunas nuevas habilidades que puede dominar, pero son solo algunas habilidades triviales que no vale la pena mencionar. Comparadas con su propia fuerza, casi no tienen efecto. Nos encontramos con estos tipos cuando estábamos de compras hace un momento. Dijeron ser la organización de inteligencia CP9 del gobierno mundial y querían capturar a Robin, pero los derrotamos a todos. Pei Jin contó brevemente la historia general. CP9 El corazón de Rock se conmovió y siguió a Pei Jin fuera de la habitación y vio a la gente apilada en el carrito afuera de la puerta. El hombre Paloma Luxi, el de nariz larga Kaku, el minotauro Bruno, la rubia de piernas largas califa y un miserable hombre de barba larga. Las personas que yacen allí son casi todas caras conocidas. Al mirar a los pocos compañeros que estaban en buenas condiciones, Rod, el de ojos azules, ¿verdad? Este título, las cejas de Rod se movieron ligeramente. Al ver aparecer a Rod, Spandam volvió a hablar. Soy el líder del CP9 y te voy a invitar a convertirte en uno de los Shichibukai en nombre del gobierno mundial. Señor Shichibukai. Dejando a un lado su infelicidad, Rod miró a Spandam. Así es. Al ver la reacción de Rod al título de Shichibukai, Spandam se puso de pie inmediatamente, tosió dos veces de manera pretenciosa y trató de poner una expresión seria. Sin embargo, Gray utilizó un cuchillo de elefante para crear un gran círculo de protuberancias en su cabeza, lo que dificultaba que la gente pudiera hablar en serio. En vista de la gran fuerza que has demostrado, he decidido extenderte una invitación en nombre del gobierno mundial para que te conviertas en el rey de los Shichibukai. Por supuesto, el rey Shichibukai es un político importante del gobierno mundial. Después de que aceptes la invitación, quieres que te traiga la información y será discutida y tomada por los principales líderes del gobierno mundial. Entonces, ¿por qué no me dejas ir rápido? ¿Eso es todo lo que se necesita? Rhodes dio un paso adelante, desató la cuerda atada a Spandam y le dio una palmadita cariñosa en el hombro. Así como así, ¿quieres que me una a los Shichibukai? Ejem. Sintiendo la actitud amistosa de Rode, Spandam gradualmente encontró la sensación, se aclaró la garganta y luego habló de nuevo. Sabes, Nico Robin es una figura importante en tu grupo pirata que el gobierno mundial ha estado tratando de capturar. Si puedes entregármela y dejar que la escolte de regreso, tu posición como Shichibukai está prácticamente garantizada. Después de escuchar la solicitud hecha por la otra parte, la expresión de Rhodes no cambió, pero preguntó sobre otras cosas. ¿Espandame? Escuché que tu padre fue una vez comandante en CP, y él personalmente dirigió el equipo y manejó por sí solo el incidente de Oara, ¿verdad? Así es, parece que no eres el tipo de pirata estúpido que no sabe nada. Hablando de su padre, la sonrisa de Spandame se hizo aún más grande. Él está donde está hoy todo gracias al nepotismo de su padre. Él nunca rehuyó esto tampoco. Mientras la posición de su padre esté segura, su posición estará segura. Esto es algo que Spandame sabe desde hace mucho tiempo. ¿Existe alguna posibilidad de que pueda conocer a tu padre? Mi padre es ahora un funcionario de alto rango en el gobierno mundial y no es alguien que un pirata como tú pueda conocer fácilmente. Rhodes agarró la palma de Spandame y ejerció una ligera fuerza. Ejem, por supuesto, cambió sus palabras. Todavía necesito tu presentación, es demasiado problemático. Rod soltó Spandame Es mejor matarte directamente. Mi hijo ha sido asesinado. Creo que se presentará. ¿Qué? Spandame miró a Rhodes con sorpresa. Pistola de dedo. Al momento siguiente, Spandame quedó sumido en la oscuridad. Si escuchas esto en otro canal que no sea mundo novel fanfic, significa que bajaron el vídeo de Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. ¿Lo mataste así como así? Robin parecía sorprendida cuando vio a Rhodes matar a Spandame tan limpiamente. Este tipo quería atacar a mi gente. Estaba muerto. Solo quería preguntar si podía conseguir información sobre su padre. Rod miró a Robin y le explicó. El incidente de Oara fue causado por su padre. Aunque él no sea el principal culpable, lo mataré primero para cobrar algún interés. Hablo en serio sobre la venganza. Robin sintió calor en su corazón después de escuchar la explicación de Rhodes. Nadie ha dicho jamás algo así. Incluso ella misma solo ha pensado en evitar la persecución del gobierno mundial y quedarse allí durante años. Esta es la primera vez que alguien dice que quiere vengar lo ocurrido en Oara. En cuanto a estas organizaciones del PC. Rhodes dirigió su atención a la gente del CP9. En ese momento la sombra de una puerta apareció de repente en el suelo. La puerta se abrió con un crujido y luego varias personas del CP9 cayeron dentro. Habilidad de la fruta del diablo. Es el tipo corpulento y testarudo. Minina parecía molesta. No esperaba que este tipo fuera un consumidor de la fruta del diablo. No había usado su habilidad de fruta del diablo en la batalla anterior. Si hubiera usado más fuerza cuando lo noqueó, este tipo no se habría despertado. No te preocupes. Roda aprovechó para frotar la cabeza de Minina. No pueden escapar. ¿Qué debemos hacer a continuación? En los diferentes espacios de la fruta puerta a puerta varios integrantes del CP9 formaron un círculo. Se despertaron en el camino antes, pero sus habilidades de inteligencia los mantuvieron bajo control y no se expusieron. Aún fingieron estar inconscientes y dejaron que la gente de los piratas de rock los empujara. Esta vez, la misión de capturar a Nico Robin convencer a los piratas de rock para que se conviertan en los siete señores de la guerra del mar seguramente serán liberados sanos y salvos. Sin embargo, nadie esperaba que la otra parte matara a Spandang sin decir nada. Ahora solo les quedaba huir. La misión ha fracasado completamente. Kaku se cubrió el pecho. Había resultado gravemente herido en la batalla anterior con Shiaki y sus órganos internos estaban dañados. Continuaremos realizando otra misión. Khalifa miró a Luzzi. Aunque ella era la más débil entre las pocas personas, sus heridas eran las más leves y ahora está bien. En su pequeño grupo, todos están acostumbrados a seguir las instrucciones de Luzzi. Volvamos al hotel ahora mismo. Después de mirar a Kaku, que estaba pálido como el papel, y a Bruno, cuyo pecho estaba hundido y todavía respiraba con dificultad, Luzzi tomó una decisión. En el estado actual de Bruno, no puede abrir la puerta a larga distancia y sólo puede moverse dentro de esta isla como máximo. Además, Kaku y Bruno están en muy malas condiciones y deben ser tratados lo antes posible. Por supuesto, la situación de Gabra tampoco es optimista. ¿Está bien, Bruno? Si de una puerta apareció frente a ellos. Crujiente, con un ligero sonido, la puerta se abrió y varias personas se apoyaron entre sí y salieron de los diferentes espacios de la fruta puerta puerta puerta. Por fin has vuelto. De repente se oyó una voz y los cuerpos de las personas que acababan de regresar a la habitación se pusieron rígidos, como si hubieran caído en una cueva de hielo. Me preocupaba que escaparas a otros lugares, parece que mi suerte no es mala. Lucy se dio la vuelta y vio una figura alta sentada en la mesa donde originalmente estaba Spandam. Era la persona que acababa de matar a Spandam. Rhodes se puso de pie y miró a las personas frente a él que estaban todas heridas. Aunque la posibilidad no es muy grande, aún así quiero preguntar ¿qué tal trabajar conmigo? Unirme a ti, por supuesto. Frente a los ojos de Rhodes, Lucy asintió sin dudar. Al oír esto, Rhodes giró la cabeza y miró hacia el otro lado. Neru meneó la cabeza suavemente. Es mentira. Tan pronto como las palabras cayeron, acompañadas de un rugido, Lucy entró en el estado de bestia humana y apareció frente a Rhodes. Vete al diablo. El enorme puño atacó a Rhodes ferozmente. Lucy había estado usando la habilidad de regresar a la vida para ajustar constantemente su propio estado desde que se despertó hace un momento. Aunque no logró recuperarse por completo, aún pudo estallar con toda su fuerza por un corto tiempo. Espero que Bruno pueda llevárselos durante este tiempo. Eres valiente. Rhodes extendió su mano para bloquear el puño de Lucy y el poder de su cuerpo estalló a lo largo de su palma. Estallido. Con la palma de Rhodes como centro, una fuerte onda de choque estalló instantáneamente y el cuerpo de Lucy voló hacia atrás a una velocidad más rápida, golpeando directamente a Bruno que estaba a punto de usar su habilidad para abrir la patada de tormenta. Justo cuando Lucy atacó a Rhodes, Kaku también se obligó a levantar su pierna derecha en alto y después de reunir un poco de fuerza lanzó una patada de tormenta gigante a Rhodes. Justo después de derribar a Lucy Rode vio la patada tormenta gigante volando hacia él. Dio un paso hacia adelante levantó la mano y golpeó y desvió directamente la patada tormenta de Kaku que se había acumulado durante mucho tiempo. Pistola de dedo volador. Antes de que Kaku pudiera sorprenderse una bala de aire invisible salió volando de repente de la mano de Rode. Estallido la cabeza de Kaku se inclinó bruscamente hacia atrás y su cuerpo cayó al suelo sin poder hacer nada. Kaku fue solo un momento y Kaku fue asesinado sin siquiera ver cómo atacaba el enemigo. Bloque de hierro. Khalifa sintió un escalofrío en el corazón y usó el bloque de hierro para defenderse sin pensar. Estallido, al momento siguiente, Khalifa sintió un dolor en las cejas y su cuerpo instantáneamente cayó hacia atrás. Resultó que el bloque de hierro no podía defenderse en absoluto. Kaku Khalifa al ver cómo su compañero era asesinado por el oponente Luzzi no pudo hacer nada. El ataque de Rode parecía aleatorio pero en realidad era exactamente igual a su lanza de los seis reyes y era incluso más poderoso. El ataque de Rode lo había derrotado por completo. Su cuerpo que ya estaba gravemente herido no podía ni siquiera reunir un rastro de fuerza en ese duro entrenamiento desde la infancia y no te revelaremos información importante. Como miembros de la organización de inteligencia del gobierno mundial Luzzi y su equipo también tienen su propia justicia oscura. Piensas demasiado no quiero tu información. Rode hizo un gesto con la mano indicándole a Neru que encerrara a las tres personas restantes con las esposas de piedra marina que encontró en la habitación son usuarios de habilidades valiosas de la fruta del diablo y no pueden ser asesinados directamente como los otros dos aproveché la oportunidad en el momento en que Neru se acercó gabra que estaba tendido allí de repente saltó y atacó a Neru con sus garras que brillaban con una luz fría también había leído la información relevante sobre los piratas de Roddy sabía y escapar estallido Neru pateó a gabra en el pecho luego se acercó a él y esposó directamente las esposas de piedra marina al brazo del oponente aunque soy francotirador también sé un poco de boxeo esto es un doble seguro Roddy tomó los corazones de Lucky y los demás de las manos de Lugo después de traer de regreso a estas tres personas dinero en la batalla anterior y se encontraba en un estado en el que estaba poseído por un dios en decadencia lo que no podía compensarse absorbiendo la suerte de los demás ahora está jugando como un loco con pey y los demás tratando de agotar la mala suerte lo antes posible por lo tanto por ahora solo podemos quedarnos con estas tres personas sin embargo Roddy todavía algunas habilidades especiales para abrir cerraduras u otras habilidades para encoger huesos por lo que directamente hizo arreglos para que Bebo y los demás se turnaran para protegerlos y también le pidió a Lugo que cuidara sus corazones fue eliminado ¿cuándo nos iremos? después de completar la solicitud de Rhodes Lugo preguntó fueron a la isla ayer por la mañana después de llegar a la isla Lugo llevó a Bebo y a los demás a comprar cosas como resultado poco después de completar la compra vieron un gran movimiento por parte de Rhodes cuando llegaron Rhodes había terminado la batalla y había llegado a un acuerdo de cooperación con Tézolo después de eso Nia y los demás fueron de compras nuevamente con el oro que les dio Tézolo inesperadamente esta vez se encontraron directamente con la organización del PC del gobierno afortunadamente Nia y los demás derrotaron con éxito al enemigo y los capturaron a todos y ahora es el segundo día escuché que se necesitan cinco días para que el magnetismo de la isla se cargue completamente Lugo miró a Rhodes y dijo sin preocupación con tu recompensa es un poco demasiado llamativa en la primera mitad de la gran ruta la última vez provocaste al cefa de manos negras ahora tenemos de nuevo la organización del CP con el poder de inteligencia de la marina y el gobierno mundial ya deben saber que estamos aquí si no nos vamos lo antes posible no sabemos con quién nos volveremos a encontrar por supuesto que lo sé Rodes asintió nos iremos tan pronto como la mala suerte de Bacarath disminuya Rodes miró a Bacarath que estaba cubierto de billetes no muy lejos varios de ellos habían estado jugando a las cartas toda la noche y el Bacarath había perdido toda la noche sin embargo al menos hay notas sobre los cuerpos de otras personas y parece que la suerte de Bacarath ha sido restaurada entonces ¿cuál es el camino a seguir? parece que tienes una idea hablemos de ello Rodes miró a Ludo quien parecía un poco antinatural al oír esto Ludo sacó un puntero permanente de sus brazos este es un puntero permanente que compré en la isla me interesa mucho isla del tambor hablando de este puntero permanente los ojos de Ludo brillaron levemente la isla de Cigu es un importante país médico en la gran línea es muy famosa en el campo de la medicina me gustaría tener intercambios allí y aprender algunos conocimientos médicos avanzados después de estas pocas batallas Ludo entendió una cosa Doflamingo no es rival para Rodes la meta que pesaba en su corazón como una roca y parecía fuera de su alcance de repente se volvió alcanzable y la presión ya no sentía esa gran presión ahora también quiere centrar parte de su energía en las habilidades médicas que ha aprendido desde la infancia isla del tambor al escuchar la isla mencionada por Lu la información relevante repentinamente apareció en la mente de Rode muy bien entonces vamos para allá ganado baccarat saltó alegremente y soltó una ovación después de perder toda la noche finalmente ganó varios juegos muy bien después de mirar a baccarat que estaba lleno de energía después de perder toda la noche y a pekín y los demás que estaban deprimidos después de ganar toda la noche rodes hizo un gesto con la mano para saludarlos listo para ir ¿por qué compraste tantas cosas? en el barco polar mirando a la gente moverse una tras otra geno se frotó los ojos y dijo sorprendido guau guau tilde tilde sisi saltó de los brazos de robin y corrió hacia los pies de janos rodeándolo mira lo que es esto pekin y si aquí llevaron varias cajas y las apilaron frente a genos luego abrieron ligeramente la caja superior dineral los billetes verdes de la caja casi cegaron los ojos de genos está todo aquí pekin y aquí asintieron con fiereza habéis ganado mucho teníais que haber vaciado todos los casinos pensando en el gran casino que fue arrasado por rhodes pekin asintió vacilante así es más adelante pekin y los demás nos contarán los detalles en resumen esta es una gran cosecha rhodes guardó el dispositivo de contacto de texolo le pidió a bacarache acariciar a una por una es nuestro nuevo socio bacarache rhodes presenta de bacara a genos y bones el resto ya nos resulta familiar el que parece estar despierto es genos y el que está haciendo ejercicio es bones todos son compañeros confiables en nuestra nave mientras hablaban pekin y aquí ya habían guardado las anclas y robin también activó su habilidad de fruta haciendo crecer brazos por todas partes en el velas entonces vámonos con una cosecha completa el polaris hizo nuevamente las velas y se dirigió a toda velocidad hacia la isla drum entonces estos tres tipos también son nuestros trofeos genos miró a las tres personas en la cubierta que ahora estaban en coma no deberías prestarme más atención ni a miró a genos con insatisfacción yo también soy una especie de bestia mítica está bien está bien lo genos asintió superficialmente en comparación con los cambios en la fruta del diablo de nia estaba más preocupado por las tres personas frente a él si tenía suerte estas serían otras tres frutas del diablo sin embargo parece que la mayoría de las personas en el barco ya son usuarios de frutas del diablo en la actualidad los únicos que no tienen frutas del diablo son rot nerú gray bepo y minina entonces comencemos mientras hablaba pekin y los demás ya habían colocado frutas alrededor de lucy y los otros dos como si fueran a realizar algún ritual maligno habitación habitación de aislamiento luego abrió hábilmente su espacio de habilidad bacara puede tu suerte sumarse a la de los demás no lo he probado entonces puedes hacerlo directamente rod le pidió a lugo que eliminara su habilidad luego tomó una espada y se la entregó a bacara pidiéndole que caminara frente a lucy y los otros dos y luego lo usó su habilidad nuevamente para cubrir a bacara dentro del alcance de su habilidad la próxima vez deja que bacara lleve directamente una cesta de fruta mirando a bacara parada en el medio de la cubierta rod hizo un gesto con la mano inmediatamente después entre la pila de frutas originalmente colocada en la cubierta varias frutas cambiaron repentinamente 1 2 3 quedan todos al contar las frutas del diablo que había cosechado rodes no pudo evitar sonreír este es el poder del emperador europeo fruta de gato forma de leopardo fruta de perro forma de lobo rodes primero recogió dos frutas del diablo de origen animal parece que entiendo un poco ha caído ahora no puedo esperar a recolectar todas las frutas del diablo de los animales de repente rodes recordó el cuchillo de elefante que gray guardaba como un tesoro bueno también hay elefantes la fruta men men parece tener un gran potencial después de guardar las dos frutas del diablo animales rodes tomó nuevamente la fruta de la puerta pensando en cómo usar esta fruta del diablo resulta que bacala sostenía la espada ensangrentada en su mano con los ojos llenos de conmoción aunque ella fue quien mató a los miembros del cp hace un momento antes de actuar no esperaba ver una escena tan impactante a continuación realmente tengo suerte los pensamientos se arremolinaban en la mente de bacala si ella no se puso claramente del lado de rodes desde el principio ella podría ser la que muera y tome la fruta del diablo ahora sin embargo tomó la decisión correcta y tuvo suerte es increíble los rostros de varios otros miembros de la tripulación que lo vieron por primera vez también estaban llenos de conmoción es este el secreto para renacer de la fruta del diablo los ojos de robin estaban llenos de curiosidad entre los conocimientos que ha adquirido no hay muchas explicaciones sobre el renacimiento de la fruta del diablo esta es también la primera vez que ha visto el proceso de renacimiento de la fruta del diablo los piratas de rodes que tienen la tecnología para interferir con el renacimiento de la fruta del diablo pronto tendrán un gran impacto en el mundo hay alguna fruta del diablo que quieras comer rodes sostuvo tres frutas del diablo y miró a minina bepo ha dicho durante mucho tiempo que no quiere convertirse en un usuario de la fruta del diablo para poder rescatar a otros cuando están en peligro en cuanto a nailo después de confirmar que la habilidad del bacalá de hecho puede aumentar la tasa de éxito rodes ya tenía una idea en su mente no quiero mi nina se cruzó de brazos en señal de rechazo escuché que la fruta del diablo tiene un sabor muy desagradable así que no quiero comerla además después de comer la fruta del diablo ya no podré nadar más no quiero convertirme en un esper entonces solo podemos guardarlo primero rodes tomó la caja que le entregó nahilu y guardó las tres frutas del diablo puede considerarse un problema feliz ahora que cuentan con el apoyo financiero de tesoro no tienen de qué preocuparse en absoluto sus compañeros en el barco también tienen habilidades adecuadas y no hay ningún lugar donde usar la fruta del diablo gray estás diseñando un plan de modificación para el polar rhodes miró a gray recuerda hacer una caja fuerte super segura no te preocupes gray asintió con la cabeza en señal de acuerdo y luego le entregó a rhodes el cuchillo de elefante que había estado sosteniendo en sus brazos durante los últimos dos días he investigado suficiente te daré esto no te gusta más coleccionar las armas de otras personas no me cuentes rumores a la ligera rhodes extendió la mano y tomó el cuchillo de elefante al nivel de spandam este cuchillo probablemente no sería de mucha utilidad y realmente sólo sería parte de una colección al fin y al cabo entre las antigüedades que techo lo había coleccionado anteriormente sólo había unas pocas cosas útiles e tan pronto como recibió el cuchillo de elefante un ocurre al notar el cambio en la expresión de rhodes gray levantó la cabeza y preguntó no es nada sólo una sorpresa frotando el cuchillo de elefante con la palma de su mano un significado desconocido brilló en los ojos de rode también dijiste que no te gusta coleccionar armas de otras personas veo que te gusta mucho gray negó con la cabeza mientras observaba a difundieras rumores al azar sin embargo las palabras de gray le recordaron a rhodes pensando en esto rhodes sacó el micrófono del teléfono de texolo olvidaste algo la llamada se conectó y desde allí se escuchó la voz de texolo no acabo de pensar en algo rhodes miró el dispositivo telefónico que tenía frente a él que imitaba la expresión de texolo esto es algo muy importante rhodes le enfatizó a texolo deberías tener influencia en la marina no te preocupes déjamelo a mí texolo estuvo de acuerdo entonces estará bien rhodes colgó el teléfono y volvió su atención al cuchillo de elefante que tenía en la mano vuelvo a mi habitación llámame de nuevo durante la cena ustedes se encargan de los cuerpos arrodes sosteniendo el cuchillo de elefante y caminando hacia la habitación gai se encogió de hombros hacia nía y los demás entonces déjame preparar la cena compramos muchos ingredientes valiosos mi nina agitó el puño con el rostro lleno de anticipación incluso ella sólo había oído hablar de muchos de los ingredientes y esta era la primera vez que tenía la oportunidad de manipularlos con sus propias manos déjame ayudarte hermana minina los osos también están aquí para ayudar quieres comerlo a escondidas bebo disparates varias personas rodearon a minina y entraron a la cocina vamos a ordenar los libros que compramos esta vez robin se volvió hacia baccarat y lo invitó está bien por favor ayúdame a familiarizarme con el entorno de la nave más tarde baccarat sonrió levemente y siguió a robin hay habitaciones adicionales en el barco me temo que tendrás que compartir habitación conmigo nia y minina comparten habitación genial justo a tiempo para hablar más contigo baccarat siguió a robin gray en el plan de mejora del polar se puede separar la enfermería y el quirofano por supuesto que no hay problema gray asintió y de repente sus ojos se posaron en genos qué ocurre al sentir la mirada de gray genos de repente sintió un escalofrío en el corazón por qué siento que me están observando genos tengo una idea gray miró de arriba abajo el cuerpo de genos con los ojos como si quisiera abrirlo y estudiarlo con mi tecnología combinada con la habilidad de ru quizás pueda transformarte en un verdadero guerrero no muerto vaya genos se interesó un poco él mismo no tiene un fuerte deseo de volverse más fuerte y quizás debido a los efectos secundarios de las habilidades de la fruta del diablo es muy letárgico y no pone mucha energía en el ejercicio y la práctica él y dad bowne son completamente dos extremos ese chico bonis nunca dejó de practicar sin embargo en el si la fuerza se puede mejorar a través de la transformación podría ser una buena idea cuartel general naval marine bando en la oficina del mariscal de los estados combatientes es un gran dolor de cabeza pequeño demonio al mirar la información que acababa de entregar la oficina de investigación criminal zenguro no pudo evitar frotarse las cejas el chico que acababa de pelear con cefa en el pequeño jardín corrió hacia la vis nuevamente en realidad no siguió la ruta en absoluto donde está garp de repente pensando en su viejo amigo estados en guerra se dio la vuelta y preguntó ah el señor garp parece estar en arabasta kinkzi que estaba acostado en el sofá se levantó la venda de los ojos cuando escuchó esto miró a cefa y respondió no tienes nada que hacer kuzan al ver a kinkzi acostado en su oficina senguro se puso furioso qué buen chico era joven y lleno de pasión después de pasar un tiempo con ese viejo garp de alguna manera terminó así perezoso todavía estoy de vacaciones ahora mismo a oki se volvió a acostar y se puso la venda en los ojos entonces dame unas buenas vacaciones y no vengas a dormir a mi oficina los estados en guerra se sintieron cansados por un tiempo luego sacó su teléfono y llamó a karp pfft jajajaja come cien donas de una sola vez desafío completado al escuchar la voz que provenía del teléfono warring states dejó escapar un largo suspiro qué querés de mi estados en guerra dónde estás ahora capitán me estoy preparando para regresar al mar de china oriental no dijiste que ibas a atrapar a ese rodes al escuchar la respuesta de garp sengoku se enfureció y le gritó al micrófono del teléfono jajajaja yo también recibí la noticia ese tipo fue al abis y no está en la misma ruta que yo así que volví al mar de china según la información recibida de la isla rabis los piratas de rodes compraron un punto de referencia permanente hacia la isla drum isla del tambor capul reflexionó brevemente la isla drum está muy cerca de arabasta y a la velocidad de un buque de guerra solo se necesitan dos días para llegar a ella está muy cerca de mi casa así que haré otro viaje bum bum de repente alguien llamó a la puerta de la oficina de zanguro y antes de que pudiera hablar la puerta se abrió varias personas vestidas con trajes negros entraron a la oficina cp cero estados en guerra miró a la gente que tenía delante el líder miró a los estados en guerra y dio instrucciones directamente las cinco estrellas viejas tienen la intención de invitar a este asunto la armada ha suspendido temporalmente el arresto de los piratas de rodes y ha emitido una nueva orden de recompensa pfft jajajaja parece que no necesito ir allí a través del micrófono del teléfono garp también escuchó la voz aquí e inmediatamente se rió y le dijo a shengoku entonces regresaré directamente a don gai para las vacaciones periodo de los estados combatientes después de hablar kapp colgó el teléfono directamente este asunto es confidencial hasta que ambas partes lleguen a un acuerdo después de echar un vistazo al dispositivo telefónico en la mano de shengoku el miembro de cp 0 le recordó en voz alta no dejes que la noticia se filtre antes de tiempo nadie cometería semejante error los estados en guerra guardaron el opresión sería entonces hablemos de otra cosa los estados en guerra miraban al pueblo de enfrente con ojos opresivos no recuerdo que el cp 0 tenga autoridad para entrar directamente a la oficina del almirante alalalala será mejor que vaya a montar en bicicleta un rato de repente aoki se levantó y salió de la oficina de shengoku dejemos que ellos mismos resuelvan el conflicto entre el mariscal de la marina y el cp 0 isla labis con el poder del dinero el gran casino fue reconstruido en solo dos días en la habitación del piso superior techo lo dejó el dispositivo telefónico que tenía en la mano aunque ha decidido trabajar con rodes para lograr una nueva hegemonía y sacar a los dragones celestiales de su trono techo lo sabe más sobre el poder del gobierno mundial que no puede ser sacudido de la noche a la mañana en este caso antes de que se exponga el verdadero propósito puede ser una buena opción actuar como shichibukai techo lo agitó la copa de vino tinto que tenía en la mano y soltó una risa baja debe ser interesante ver a esos llamados dragones celestiales caer al mundo mortal a bordo del polar rode no tienes ningún fetiche verdad al ver a rode sosteniendo el cuchillo de elefante con fuerza incluso mientras comía nia no pudo evitar quejarse los síntomas de este chico parecen estar volviéndose más graves después de capturar las armas de otras personas antes aunque jugaría con ellas con gran interés durante un periodo de tiempo nunca duraría tanto como esta vez ya era el séptimo día desde que dejaron la vis durante los últimos siete días rodes había tenido en la mano el cuchillo de elefante casi todo el tiempo ya te lo dije no difundas rumores si no los crees no me añadas siempre escenarios inexplicables después de tragar la comida que tenía en la boca rodes dejó escapar un suspiro de satisfacción dado el retorno a la vida rode sospechaba que engordaría jeje tilde tilde minina sonrió inocentemente y se metió en la boca la comida que tenía en la mano esta vez también gané no se nota en absoluto robin comió el postre a pequeños bocados y miró los platos apilados frente a minina así es por mucho que comas no engordarás bacara asintió con la de el otro lado se miró a sí misma y a los otros tres compañeros y de repente se sintió triste pero ella no engordó donde debía esto es un talento no lo puedes envidiar luego tomó el control y les explicó desde una perspectiva médica el talento físico de minina es el más fuerte entre todas las personas que he visto también me sorprendí mucho cuando la se absorberá rápidamente y se convertirá en aptitud física en otras palabras incluso si no hace nada más que seguir comiendo su aptitud física se volverá aterradora con el tiempo hay que decir que hay algunos seres especiales en este mundo que superan a la gente común y pueden alcanzar fácilmente un reino que la gente común no puede alcanzar en su vida que falta Rod miró a su propio cocinero el talento de minina le recordó a charlotte lin lin uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo la otra parte también es muy buena comiendo y también tiene un talento extremadamente aterrador llamado globo de acero que es una habilidad super defensiva que es suficiente para ignorar la mayoría de los ataques físicos aunque el talento físico de minina no es tan bueno como el de la otra parte ella no tiene las emociones inestables ni los antojos de comida de la otra parte en esta comparación el talento de su propio cocinero es mejor cambio climático de repente un frío me envolvió y los copos de nieve cayeron en grandes cantidades desde el cielo quita la nieve rápidamente robin activó la habilidad de la fruta de la flor recogió todos los platos y ollas de la mesa y los puso en el nuevo lavavajillas de gray luego salió de la cocina y miró a sus amigos que estaban quitando la nieve de la terraza el clima en grand line siempre ha sido cambiante pero las fuertes nevadas que duraron tanto tiempo solo significaron que habían entrado en el rango climático de cierta isla invernal y su destino el reino del tambor es la isla de invierno llegar a través de la nieve blanca se pueden ver vagamente varios picos nevados y altísimos en la distancia esos picos icónicos son el origen del nombre de la isla de cirú el legendario poder médico los ojos de ludo estaban llenos de anticipación mientras miraba hacia conocimientos médicos sino que también le dio nuevas ideas para el desarrollo de sus habilidades frutales supongo que este famoso país médico también podrá aportarme nuevos conocimientos hace demasiado frío así que no iré a la isla Nia estaba envuelta en varias capas de edredones y acurrucada en la habitación sin ganas de salir no somos gente que ha venido desde el polo norte y vosotros tenéis miedo al frío Pekín miró a Nia con incredulidad los gatos tienen miedo al frío Nia estiró la cabeza y replicó luego se enterró nuevamente en la colcha de todos modos me quedaré en el barco alguien tiene que vigilar el barco de todos modos no yo también me quedaré a bordo incluso en la fuerte nevada Daz Bowness todavía vestía solo una camisa ajustada de manga corta y el calor aumentaba por todo su cuerpo se puede decir que es la persona más seria y trabajadora del barco además de comer y dormir hace ejercicio todos los días Rhodes podía sentir claramente el aura cada vez más poderosa en el cuerpo del oponente déjame ir a la isla y echar un vistazo alrededor Genos acarició la cabeza de Sissy tan pronto como el barco polar atracó Sissy estaba saltando arriba y abajo junto a él moviendo la cola constantemente y estaba muy emocionada Sissy parece ansiosa por salir a correr libremente por la nieve la llevaré a la isla para que se divierta un poco luego de comprender lo que dijo Genos Sissy saltó a sus brazos emocionada sacando la lengua y lamiendo su rostro continuamente vamos juntos Robin y Bacarat se vistieron con capas gruesas pero debajo llevaban faldas frescas que delineaban sus seductoras curvas un reino médico tan famoso también debe tener una historia extremadamente larga voy a comprar ingredientes Minina levantó su pequeño puño durante la competición diaria de comida entre ella y Rhodes la comida del barco se consumía muy rápidamente te protegemos hermana Minina Pekín y Shia ki aparecieron junto a Minina y también detuvieron a Bebo no subiré después de echar un vistazo al hielo y la nieve que había afuera Gray encogió el cuello su proyecto aún no está terminado en lugar de deambular por la isla bajo la intensa nieve quiere llevar a cabo el proyecto de renovación del barco polar en una habitación cálida no tú vienes conmigo lo agarró a Gray ni a y se quedan pekín shia ki bebo minina ustedes son el equipo de compras los demás son libres de moverse Gray viene conmigo después de hablar rhodes tiró directamente a Gray y saltó del bote espera al menos déjame agregar otra prenda de vestir habitación lugo le arrojó una capa gruesa estaban caminando por la pequeña ciudad después de caminar todo el camino lugo abrió la boca para expresar sus dudas obviamente este país es una potencia médica legendaria pero ni siquiera vi una sola clínica en el camino tal vez sea porque es un país con una gran presencia médica por lo que todo el mundo tiene conocimientos médicos y no hay necesidad de una clínica Gray lo siguió temblando ligeramente esta isla es realmente demasiado fría parece tener sentido lugo dejó a un lado las dudas de su corazón solo pregunta y lo descubrirás los ojos de rhodes se iluminaron levemente y miró hacia una taberna no muy lejana si hubiera un lugar donde se pudiera reunir información de forma más rápida sería una taberna llena de gente buena y mala jefe denos cuatro vasos de bebida fuerte después de abrir la puerta y entrar en la taberna una ola de calor le golpeó el rostro gray entró rápidamente en la taberna encontró un asiento se sentó y saludó al jefe danos más bocadillos después de caminar hasta gray y sentarse lugo se volvió hacia la persona de al lado para preguntarle sobre las noticias todos en tu país conocen habilidades médicas a al escuchar la pregunta de lugo el hombre que estaba bebiendo se quedó atónito por un momento y luego apareció una expresión complicada en su rostro sería fantástico si todos supiéramos realmente cómo curarnos e lugo frunció el ceño ligeramente la situación aquí parecía ser diferente de lo que esperaba de hecho ya no quedan médicos para tratar a los civiles en su rostro el rey de nuestro país expulsó a todos los médicos del país hace dos años dejando sólo 20 médicos para atenderlo si el resto quiere ver a un médico debe arrodillarse y rogarle al país que reciba tratamiento de ese médico existe tal cosa gai se sorprendió puede una persona así ser considerada un rey puedes ver al rey a menudo no el rey rara vez aparece ante nosotros en este caso el paciente no podrá recibir tratamiento a tiempo al escuchar las palabras de gray un rastro de dolor cruzó el rostro del hombre de hecho mi hijo ha estado enfermo durante una semana pero no ha sido tratado no podemos ver al rey en absoluto y mucho menos rogarle a los médicos que nos traten ¿Dónde está tu casa? Lugo le preguntó al hombre después de escuchar la historia del hombre Lugo sintió una ira desconocida ardiendo en su corazón el rey del reino de drum expulsó a otros médicos del país por sus propios deseos egoístas dejando solo al médico que lo atendía el rey de frevance quien ignoró la salud del pueblo y ocultó la situación para extraer plomo y platino de mirando a la otra parte a los ojos con una pizca de expectativa Lugo dijo con voz profunda yo también soy médico y puedo tratarlo los ojos del hombre estaban ligeramente húmedos y sus labios temblaron unas cuantas veces excelente si hay otros pacientes puedes traerlos aquí y yo los trataré Lugo siguió al hombre hasta su casa y trató rápidamente a su hijo después de ver que la condición del otro hombre había mejorado y se había estabilizado Lugo se dio la vuelta y habló con los demás que lo habían seguido muchas gracias mi madre no se ha sentido bien últimamente mi marido se cayó y resultó herido mientras subía la montaña hace un tiempo llevo medio año con tos y no mejora mirando a Lugo que estaba rodeado por la multitud Rodas mostró una sonrisa en su rostro aunque estaba rodeado de círculos de pacientes Rodas podía sentir claramente la alegría en el corazón de Lugo él está feliz de poder ayudar a otros Lugo quien una vez estuvo atrapado en la oscuridad y solo pensó en venganza finalmente salió de la oscuridad vamos Rodas se dio la vuelta ¿eh? ¿a dónde ir? Gray lo siguió apresuradamente y le preguntó a Rodas por supuesto salva este país como un héroe no me cuentes chistes en serio eso no es el tipo de persona que eres Gray no creyó en absoluto lo que dijo Rodas este hombre nunca tuvo ningún sentimiento de salvar a los demás y todo lo que hizo fue solo para satisfacer sus propias ideas lo hago por ti Gray para mí esto consumidor de frutas del diablo tipo superman usuario con habilidad para tragar frutas puedes comer cualquier cosa convertirla en una parte de tu cuerpo o sintetizar lo que comes fruta tuntun síntesis los ojos de Gray de repente se iluminaron este es el fruto de sus sueños muchos de sus diseños están llenos de imaginación salvaje pero todos están limitados por los materiales y no pueden realizarse cuando estaba haciendo varios diseños en el pasado había pensado más de una vez si hubiera una fruta del diablo que le permitiera sintetizar libremente varios materiales nuevos sería capaz de realizar todos sus diseños ahora ha llegado tal oportunidad este supuesto reignoró la vida de sus ciudadanos y expulsó a todos los médicos del país es un crimen verdaderamente atroz la expresión de Gray se enderezó con la justicia escrita en todo su rostro salvemos este país como un hombre valiente derrotando al diablo te has vuelto malo Gray todo depende de las enseñanzas del capitán esto es el palacio rodas miró el palacio que tenía delante en este mundo parece que los palacios en muchos países están construidos en lugares muy altos lo mismo ocurre con Drunk Kingdom el palacio del rey fue construido en la cima de la montaña más alta de la isla hace mucho frío al lado de Rhodes Gray tembló originalmente esta era una isla fría en invierno y ahora estaban en el pico más alto de la isla con el viento helado Gray ni siquiera podía respirar con tranquilidad OMS los guardias de la puerta del palacio miraron a las tres personas que aparecieron repentinamente de la nada con una mirada de vigilancia en sus rostros llegaste aquí por accidente por favor vete rápido nadie tiene permitido acercarse a la puerta del palacio a voluntad un hombre fuerte con cara cuadrada detuvo al resto de los guardias caminó hacia Rhodes y los demás los miró a los tres y habló en voz baja Capitán Dalton los otros guardias detrás de él querían decir algo pero Dalton extendió la mano para detenerlos desde que el rey huapol llegó al poder se han promulgado muchas leyes estrictas especialmente para el palacio mientras los civiles se presenten en la puerta del palacio habrán cometido un delito grave y serán severamente castigados por el rey sin embargo Dalton se ha resistido al brutal gobierno de huapol especialmente para personas como esta que se acercan al palacio sin querer él dejará que la gente se vaya por su cuenta en lugar de enviar a la gente directamente lejos como chloma mono jace atrápalo no rhodes meneó la cabeza y miró al hombre de aspecto erguido que tenía delante de él somos piratas dispuestos a matar al rey pirata Dalton miró con sorpresa a las tres personas que tenía delante al decir que quieren matar al rey tan abiertamente estos tipos son realmente piratas date prisa y presta atención es el enemigo la expresión de Dalton cambió y sacó la espada de hoja ancha que llevaba detrás de él mientras gritaba a los demás que se prepararan eres tan tonto y tan leal sería mejor que un rey así fuera asesinado Rodes miró a Dalton frente a él dejad de hablar aunque el rey ha hecho algo malo en muchos lugares no es el turno de piratas como vosotros de hacer comentarios irresponsables todo es en vano Rodes negó con la cabeza mientras miraba al equipo de guardia en formación bajo el liderazgo de Dalton la brecha de fuerza no se puede eliminar confiando en al instante siguiente acompañado de una ráfaga de disparos todos los miembros de la escolta cayeron al suelo que rápido medio arrodillado en el suelo Dalton se agarró el pecho y sus ojos estaban llenos de sorpresa eres un tipo bastante agradable Rodes miró a Dalton quien estaba gravemente herido y no podía levantarse de nuevo no te preocupes aunque sean piratas en general no te mataremos ninguno de tus subordinados debería estar muerto por supuesto eso suponiendo que puedan recibir un tratamiento oportuno entonces la pregunta es tu rey organizará que su equipo personal de médicos te trate Dalton parecía pálido sabía muy bien que con la naturaleza de Wapol nunca tomaría medidas para tratar a esos soldados debido a que el enemigo era despiadado los soldados cuyas salvarlos qué triste qué está sucediendo de repente una voz me vino a la mente seguida por la de un hombre gordo envuelto en ropa de invierno y que salió cabe destacar que su barbilla tiene forma cilíndrica y está hecha de una lámina de hierro además debajo de su abrigo de invierno también está cubierto con una capa de armadura de hierro Dalton ¿qué vas a hacer? si la gente está corriendo hacia la puerta del palacio para causar problemas después de echar un vistazo a la situación en la entrada del palacio el visitante regañó a Dalton lo siento rey guapol Dalton se cubrió la herida con una mano se arrodilló ante guapol y le hizo una profunda reverencia sin embargo los soldados han resultado gravemente heridos si no reciben tratamiento a tiempo es posible que no lo soporten en otras palabras ellos mismos no hicieron bien su trabajo y perdieron a manos del enemigo todavía quieren pedirme que envíe 20 médicos para que los atiendan guapol miró a Dalton que estaba arrodillado frente a él absolutamente imposible sin embargo puedo vengarlos guapol miró a rodes y a los tres son solo ustedes tres intocables Dalton recordó son piratas piratas en nombre del rey estáis condenados a muerte en nombre del rey te condeno a muerte al ver a guapol frente a él diciendo esas palabras con seriedad rodes casi se rió a carcajadas este tipo no entendió la situación en absoluto el que va a ser condenado a muerte es él jace chromamón maten a estos tres tipos guapol extendió su mano y señaló a rodes y a los demás del lado opuesto no puedes contar con estos dos tipos con dos plots las dos personas fueron arrojadas frente a guapol por rodes jace chromamón al mirar a las dos personas inconscientes que yacían frente a él los ojos de guapol se abrieron instantáneamente cuando ocurrió estos dos tipos claramente los estaban siguiendo hace un momento pero por qué fueron asesinados de repente guapol tenía una sonrisa en su rostro se frotó las manos y miró a rodes bueno señor pirata me pregunto si puedo ayudarlo estás aquí para ver a un médico puedo pedirle al médico que te siga durante 20 segundos no importa cuál sea tu enfermedad él la resolverá por ti ¿por qué su majestad es tan arrogante al principio y tan respetuoso en el otro mirando a guapol frente a él rodes sacudió la cabeza y dijo algo que nadie pudo entender que guapol tenía una sonrisa halagadora en su rostro y miró a rodes con atención nada sólo quiero decir que ya es demasiado tarde la sonrisa en el rostro de guapol de repente se endureció e incluso su cuerpo se puso rígido en un instante disculpe hay algún médico aquí de repente una voz sonó en la puerta del palacio rodes giró inmediatamente la cabeza para mirar en la dirección del sonido después de ver claramente la apariencia de la persona una luz brilló de repente en sus ojos es él en una taberna de la pequeña ciudad de Kesta no esperaba que este país viviera una situación así gracias a su extraordinaria capacidad para recopilar información robin se enteró rápidamente de lo que ocurría en el país directamente de boca de otras personas este era en efecto un gran país médico había muchos médicos poderosos en el país el nombre del reino médico resonaba en todo grand line incluso muchos dignatarios venían a la isla para buscar asesoramiento médico sin embargo todo esto es cosa del pasado hace dos años el nuevo rey guapol llevó a cabo la operación exterminio de los médicos expulsó a casi todos los médicos destacados del país dejando sólo 20 médicos en el instituto de investigación del castillo los ciudadanos también los llamaban doctor 20 sin embargo el doctor 20 fue dejado en el castillo por el rey y sólo quiso tratar al rey desde entonces los médicos de todo el país se han convertido en médicos exclusivos de guapol y el poder médico nunca ha recuperado su antigua gloria sin embargo me parece que no estás demasiado preocupado por enfermarte robin miró al tío que tenía delante y expresó sus dudas lógicamente hablando ahora que no hay médicos en el país todo el mundo se sentiría incómodo eso es porque además del doctor 20 hay un doctor más en este país al hablar de tiene unas habilidades médicas extraordinarias y puede curar casi cualquier enfermedad sin embargo sus honorarios son demasiado elevados al hablar de los honorarios del médico el tío de repente parecía estar apretando los dientes era evidente que él también era una víctima todos la llamamos bruja doctora curea me estás preguntando cuál es el secreto de la eterna juventud de repente la puerta de la taberna no realmente no al ver a la persona que apareció en la puerta el tío que acababa de hablar con robin se emocionó y lo miró con una mirada muy complicada sigue siendo la misma realmente no puedes decir que eres una bruja de 135 años no reveles la edad de una chica a la ligera bastardo el visitante se acercó extendió la mano y le dio una palmarita en la pacientes parece que esta vez no habrá negocio al dejar la botella de vino sobre la mesa el visitante miró a robin y bacarat que estaban sentados uno al lado del otro él debe ser tu compañero ¿por qué gente como tú vendría a esta isla la gente aquí es muy pobre y no tiene ningún valor no este lugar es muy valioso robin miró a la bruja sentada enfrente curea claramente estaba en un mundo de hielo y nieve pero la otra parte solo vestía una camiseta corta que dejaba al descubierto el ombligo lo que era incluso más genial que lo que llevaban puesto los dos además si es cierto que la otra parte tiene 135 años como dijo el tío entonces robin siente mucha curiosidad por el secreto de la eterna juventud de la otra parte al menos conocerte hace que mi viaje valga la pena la niña habla muy bien me encanta curea miró a robin levantó la botella nuevamente y tomó un sorbo en ese caso puedes invitarme ningún problema robin estuvo de acuerdo de inmediato rodes no era una persona tacaña de los 5.000 millones de bellis que recibió de tex solo a excepción de los 3.000 millones de bellis que ni aguardó como fondo común del equipo el resto se distribuyó entre todos cada uno de ellos es considerado hoy un pequeño rico el médico de nuestro barco también estará encantado de conocerte olvídalo no me interesan los chicos jóvenes la sonrisa de robin se congeló por un segundo este viejo doctor realmente habla como un joven pero si tienes dinero podemos ser amigos genial pensando en el dinero que robin mostró una sonrisa oscura en su rostro nuestro médico de barco sigue siendo muy rico oh curea miró a robin traedme unos cuantos barriles más de vino y dadle leche a mi hijo hijo los ojos de bacara brillaron con un rastro de duda chopper ven y saluda a estas dos hermanas curea extendió su mano para saludar y entonces un reno con nariz azul salió de detrás de culea y miró a robin y bacara con ojos curiosos reno como había un genos que había llevado a sisi con él en el barco y la había criado como a una hija bacara y robin no se sintieron extraños por la dirección de culea pero por qué la nariz de este reno es azul chopper estas dos hermanas mayores son piratas cuando robin escuchó la palabra pirata claramente sintió un destello de emoción humana en los ojos de este reno incluso admiración como sabes nuestras identidades robin miró a culea nunca presentaron sus identidades como sabía la otra parte que eran piratas ya lo he dicho antes aunque todavía parezco una chica joven y hermosa tengo 135 años curea miró a robin puedo reconocer el aliento de los piratas a simple vista si si corriste demasiado rápido tan pronto como se bajó del barco si si salió corriendo y corrió por la nieve arrastrándose dentro y fuera geno se encendió un cigarrillo y siguió a si si viéndola correr salvajemente en la nieve con los ojos llenos del amor de su anciano padre qué viaje tan interesante al mirar a sisi divirtiéndose en la nieve y recordar este viaje los ojos de geno se llenaron de emoción llevan varios meses navegando juntos desde que abordaron el barco procedente de tijer shark island aunque el tiempo de navegación no fue largo comparado con su vida anterior fue un viaje muy interesante es que es un poco demasiado interesante y emocionante aún tienes que seguir mejorando tu fuerza de lo contrario me temo que me convertiré en la cola del barco al pensar en dad bonnies que hacía ejercicio todos los días geno sintió una sensación de urgencia en su corazón wow wow la voz de sisi sacó a geno de sus pensamientos y rápidamente la miró qué oso más grande al mirar al oso frente a sisi geno se sorprendió enfrentarse a un omnívoro de este tamaño para sisi es realmente pan comido no se mueva geno escupió la colilla que tenía en la boca y corrió hacia sisi corriendo hacia adelante para bloquear a sisi detrás de él geno estaba a punto de sacar su arma para lidiar con el oso gigante cuando vio que el oso se inclinaba levemente ante él qué está sucediendo genos estaba un poco aturdido mirando al oso gigante frente a él el oso gigante medía unos cuatro o cinco metros de altura y sostenía un bastón en la mano después de hacerle una reverencia se enderezó sin expresión alguna y siguió caminando hacia adelante excursion oso genos se iluminó un poco al recordar el animal que había oído mencionar a los isleños en el camino esta criatura especial nunca había sido vista ni se había oído hablar de ella antes en el mar del norte seguro que el viaje fue muy interesante poniéndose en cuclillas y frotando la cabeza de sisi y luego viéndola correr salvajemente en la nieve nuevamente genos decidió secretamente en su corazón empieza a entrenar como bones mañana en olvídalo hagámoslo con la mitad de su fuerza y dormir genos volvió a cambiar de opinión empecemos con una quinta parte de su fuerza mientras genos pensaba en esto una figura enorme vino hacia él genos se inclinó ligeramente y saludó a la otra parte disculpe ¿dónde está el médico en esta isla no es un oso como había estado nevando mucho en la isla genos no vio claramente lo que venía del otro lado no fue hasta que escuchó el sonido de la otra parte que se dio cuenta de que esta vez no era el oso de excursión como antes no sigue siendo un oso genos levantó la cabeza y miró la figura frente a él se trata de un hombre muy alto casi tan grande como el oso que conoció hace un momento y en su cabeza lleva un pequeño sombrero de oso cubierto de manchas disculpe dónde está el médico en esta isla al ver que genos no respondía la otra parte le preguntó nuevamente con voz suave doctor genos se quedó atónito por un momento luego señaló el imponente pico en la distancia no soy de esta isla pero acabo de escuchar de los residentes de la isla que los médicos de su isla parecen estar en el palacio en la cima de la montaña de allí el palacio en la cima de la montaña el hombre con forma de oso miró hacia las montañas distantes en medio de la enorme cantidad de nieve apenas se puede ver vagamente el pico de la montaña cubierto de nieve están todos los médicos de la isla allí el lindo rostro de la hija del hombre apareció en su mente este es un país médico famoso en grand line si hubiera un médico aquí tal vez habría una manera de tratarlo gracias después de agradecer a genos el hombre caminó hacia los distantes picos de las montañas en el viento y la nieve con tales expectativas en mente de nada genos miró la espalda de la otra persona que desaparecía y sintió una inexplicable sensación de familiaridad este tipo realmente parece un oso pueblo de bigorn este es un pequeño pueblo cerca de la costa de la isla de cigu alguien viene del mar un niño con la nariz mocosa corrió desde la orilla y gritó a la gente del pueblo viene un barco mercante al oír el llanto del niño un destello de alegría se dibujó en los fuente importante de ingresos para ellos no es un barco mercante el niño habló podría ser un pirata los rostros de los aldeanos cambiaron pero no estaban demasiado asustados no les falta experiencia en la lucha contra piratas no soy un pirata palo de golf después de escuchar la respuesta del niño el adulto impaciente estaba dispuesto a golpearlo no es un barco mercante ni un el niño olfateaba mientras corría y retorcía su cuerpo para evitar el cuidado de los adultos es un hombre alto y delgado que vino del mar en bicicleta bicicleta marítimo al escuchar las palabras del niño la gente del pueblo estalló en risas este chico aunque mienta debería decir algo fiable cómo puede alguien ir en bicicleta desde el mar jajajaja debe haber leído extraña se escuchó en el pueblo los aldeanos giraron la cabeza y vieron a un hombre alto que iba en bicicleta y miraba a todos me pregunto si hay algún lugar donde comer ante la mirada de la multitud kuzan se rascó la cabeza he estado cabalgando todo el camino y estoy un poco cansado bicicleta realmente vino desde el mar al ver al hombre alto el mar el niño se sorbió la nariz miró a todos con seriedad y volvió a decir si quieres comer ve allí ignorando al niño con la nariz mocosa que estaba allí un aldeano señaló un restaurante no muy lejos es el único restaurante que hay en nuestro pueblo pero la comida es estupenda ah gracias después de agradecer a la otra parte kuzan se dirigió en bicicleta hacia el restaurante indicado por la otra parte ya casi lo hemos comprado todo mirando los varios carros llenos de suministros peygin asintió en esta isla hay nieve todo el año y no se pueden empujar carros normales afortunadamente en la isla hay trineos que son más cómodos que los carros comunes entonces vayamos primero a comer algo rico pekín señaló un restaurante no muy lejos este es el único restaurante del pueblo pero he oído que la comida es estupenda pekín miró a minina probemos la comida que hay aquí hoy hermana minina puedo hacerlo minina agitó el puño quiero una competencia de reyes de barriga grande fin del capítulo esta novela está más actualizada en patreon del canal busca el link del patreon en la descripción del vídeo